Toma, toma, toma Aún sin magia, se convertirá en el elegido del mundo mágico Nuestra historia comienza en el reino mágico Un lugar donde la magia se considera una bendición Y tu estatus es asignado dependiendo de tu dominio de la magia Pues hasta los más pequeños son capaces de hacer explosiones de colores con sus varitas Eso sonó mal A lo lejos, en un bosque vemos a nuestro fruta Mashley Un joven que es tan mamadísimo y es tan fachero Que levanta pesas en medio del bosque ¿Saben por qué? Significa ser cool y hacerse notar A pocos metros del bosque vemos la casa de nuestro joven Allí su padre se encontraba reflexionando sobre lo fachero que era a sus 75 años Y como la experiencia lo había hecho imperturbable Pero ni lo uno ni lo otro Ya que está bien fincha el pelón Y además cuando el prota abre la puerta a la tumba accidentalmente Debido a su enorme fuerza El nombre del viejo es Y debido a su hijo no puede usar magia como todos los demás lo obliga a entrenar sus santas nalgas De allí que tenga demasiada fuerza Tanta como un toro bien vigoroso Regro no quiere que Mash vaya a la ciudad Ya que si descubren que no posee magia Cosas malas podrían suceder Pero este se ve tentado a romper las reglas Ya que ese día estaban vendiendo panecillos con crema en la tienda Globling Y como todo buen macho que se respeta El hambre va primero que la ley De incógnito en la ciudad el joven fachero llega hasta la tienda donde pide varios panecillos Pero al tratar de pagarlos se da cuenta de que Dubló las monedas de lo emocionado que estaba El panadero se sorprende por su fuerza bestial Y cuando le entrega su orden El viejo de la rosa de Guadalupe lo ilumina Y le quitan la capucha Causando un alboroto entre la multitud Ya que a diferencia de las personas con magia Quienes se caracterizan por tener una marca en la cara Él no tiene ninguna En la cárcel el guardia de turno leía el periódico Que anunciaba las selecciones del iluminado divino Una especie de premio para los magos más chetadísimos Más poderosos Quien este año era un joven estudiante del segundo año de Hogwarts Ah no, espera, esto no es Harry Potter Bueno, de una academia de magia Y una vez termina Iba a torturar a un ladrón hasta que Una llamada de emergencia lo interrumpe Para notificarle que habían visto a alguien sin marca Entre tanto, MASH iba de lo más tranquilo por la calle Cuando se topa con un policía ebrio Al que le mancha la chaqueta Pero como nuestro prota es muy buena Honda le ofrece un panecillo como disculpa Y se lleva su ropa para lavarla Pero su fuerza está al que termina rasgándolo En eso llega Brad El oficial que estaba en la celda Pero antes de que empiece a interrogar al muchacho Regro aparece para llevarse a su hijo Sin saber que habían enviado un ave mágica para rastrearlos De castigo a nuestro joven debía de repetir su rutina Pero está tan mamadísimo Que es capaz de hacerla en menos de 5 minutos Pero antes de que entrara a su casa Escucha como torturaban a su padre Por esconder a una persona no mágica Aquí vemos un flashback de Regro Quien aparentemente no tuvo una juventud muy animada Como digamos Ya que era un sin talento Que no podía hacer nada bien Y por ello todos lo despreciaban Debido a eso había tomado la decisión de acabar con su vida Pero antes de saltar del edificio Escucha el llanto de un bebé Pues resulta y resalta Que nuestro prota fue abandonado siendo solo un bebé Ya que no tenía la marca de los magos Ante esto el viejo decide adoptarlo Como su propio hijo Ya que por una vez En toda su miserable vida Alguien lo necesitaba Razón por la cual A pesar de la golpiza que estaba recibiendo No iba a delatar a su muchacho Sin importar así eso Le costaba la vida Yo soy Goedi Y este es el resumen de Mashley En eso llega su hijo Todo fachero de Un solo golpe derriba a uno de los policías Para luego romperle la chaqueta al gordito borracho Y darle unas tremendas bofetadas Porque se portó mal Brata se sorprende por la fuerza del muchacho Pero sabe que sin magia está acabado Por lo que teniéndolo enfrente Y con la oportunidad perfecta Decide usar un hechizo muy poderoso Con el cual ahuyentó una vez a un dragón Pero el prota no se inmuta Y al recibir el hechizo Lo desvía como si nada Con una sola manito Cosa que sorprende al oficial Pues desconocía La posibilidad de desviar Un ataque mágico de esa forma Pero esto solo estaba comenzando Ya que le lanza un hechizo aún más poderoso Que nuevamente es desviado No dejándole otra opción Que usar su ataque mágico Con él destruirá toda la zona buscosa Pero para su sorpresa Mash empieza a jugar con la energía Que le lanzaron Haciendo gambetitas a los Ronaldinho Y demostrando que es un digno rival Para el bicho Ante tales insultos Brad conjura un ataque de nivel avanzado Pero es detenido por el joven Cabeza de Hongo Quien usa la varita de su padre Como si fuera una pelota de béisbol Y rompe las runas invocadas A la par que le hace un corte al rubio castroso Ante tal muestra de poder Regro se alegra Pero sabe que lo seguirán persiguiendo Por el resto de su vida Sin embargo la policía le ofrece un trato a Mash Recuerda la noticia que estaba leyendo en el periódico Cuando lo llamaron Este viejo oportunista quiere tener La credibilidad que ofrece el premio del iluminado divino Y para ello Mash debe de inscribirse allí Y ganarlo Ya que si lo logra significa que fue reconocido por Dios Pero el dinero no es lo que motiva al policía Quien naturalmente ayudaría a nuestro prota Nuestro muchacho quiere vivir una vida tranquila junto con su padre Así que acepta Y si no puede hacerse un hombre con magia Lo hará A base de puños Las pruebas de selección para la escuela de magia Houston Empiezan Ya hay una gran cantidad de aspirantes Ya que el instituto goza de un alto prestigio Por haber tenido como estudiantes a grandes figuras del mundo mágico Y gracias a sus complicadas pruebas No se admitía ni siquiera al 3% de los que quería ingresar De modo que solo aquellos con un poder mágico impresionante Serían capaces de pasar Ahora yo me pregunto como caracoles le hará nuestro prota Desde lo lejos Claudio Lucci El encargado en esta ocasión de los exámenes Empieza a analizar a los candidatos Entre los cuales se encuentran los hijos de personas con cargos públicos muy altos Y algunos otros que estaban revisando sus varitas y sus grimorios Que no se que sean Pero ahorita de seguro nos explican compadre Pero Casi le da un soponcio Cuando ve a Mats ejercitándose en medio del campo Donde se ejecutarían a la prueba Y detrás de él A Brad y Regro Quienes estaban camuflados Con un traje casi igual al de Rock Lee Pero en color negro Y viéndose igual de ridículos El viejo está preocupado ya que La incapacidad de su hijo de usar magia Puede ser perjudicial en la prueba Pero el policía le dice que confía en su plan En eso aparece Envuelto en llamas El evaluador Quien se regocija con los halagos de los aspirantes Ya que este está de séptimo en el ranking de clasificación de los magos más poderosos Pero su goce se ve interrumpido por Mash Que le pregunta si acaso no se quema El E4 letras Envuelto en todo ese fuego Luchi piensa Y quiere reprobarlo Para la primera prueba Hace aparecer varias mesas Junto con las hojas del examen escrito Y las plumas Pero este no era un simple examen Ya que las hojas tenían un encantamiento Que debían de romper Para luego ordenar las letras Con lo cual las esperanzas de pasar se vienen al piso Pero nuestro prota no se agüita Y le ordena a las letras que dejen de moverse Rompiendo la pluma Las letras se mueren del susto Y se quedan todas quietas Siendo el primero en entregar Y dejando sorprendido al Luchi Lo siguiente es hacer levitar una roca con su varita Y el fachero usa el hechizo WeGuardium Leviosa Eso es de Harry Potter lo tonto Prueba tres pruebas El joven cabeza de hongo Pasa todas las pruebas sin inmutarse Y Luchi piensa que se están burlando de él Por lo cual invoca un laberinto especial Como prueba final Y los que lleguen hasta la meta Aprueban Si lo hacen antes del tiempo límite Que es de 30 minutos En eso aparece Lemon Hirvine Una sopirante Quien le pide a Mush Que la deje acompañarlo Con la excusa de que si van juntos Tendrán más posibilidades Pero todo era una sucia y vil trampa Ya que la rubia finge ser muy torpe Para ralentizar el camino de nuestro muchacho Y cuando este iba a irse La morra usa un hechizo Con el cual esposa sus manos y pies Revelando que debía de retrasarlo Para conseguir su propio beneficio Pero esto no es nada Por el fachero quien las rompe Y sale a toda velocidad Hacia la meta Por lo que Lemon Debe ir tras él antes de que llegue Pero Antes de irse aparece la esfinge Quien le dice un acertijo ¿Cuál es el animal Que al amanecer Camina en cuatro patas Al mediodía en dos Y en tres al anochecer? Pero ella no logra dar la respuesta Al intentar usar su magia La bestia mitológica Se la quita De las manos con su voz Uff Tremenda referencia A Harry Potter Mi hermano Obviamente de los libros Porque en las películas Esto no aparece Y por si se preguntan La respuesta del acertijo Es El hombre Antes de que la tasajeen Masha aparece para salvarla Derribando al enemigo De un zape Y se lleva a la rubia Hasta el final Rompiendo las paredes Del laberinto Cosa que sorprende Al mamón de Lucky Pues estas estaban hechas Para resistir Cualquier hechizo De gran potencia Al percatarse De la situación Los estudiantes Le piden que se vaya Ya que hizo trampa Pero en eso Lemon cuenta Toda la verdad De que Lucky Le había prometido A probarla Si distraía A nuestro brota Pero dado Que la había salvado Y que además Le había propuesto Matrimonio No podía dejar A su morrito Sabroso Abandonado Aunque en realidad Lo de casarse Lo imaginó Ella El sapo perro Hijo de fruta De Lucky Los reprueba Los dos Y trata de atacarlos Pero Matt Le rompe su varita Y antes de que Le puedan meter Un zape Aparece el director Walbert Para hacerse cargo De las entrevistas Con la cual Se decidirá Si el aspirante Aprobará O no Y al mismo tiempo Le ordena Al profesor Castroso Ir alistando Sus nalguitas Para más De su pues El primero En ser entrevistado Es nuestro brota Y cuando le pregunta El por qué Salvó a Lemon Sin pensarlo Este responde Que no pensó En ello Y que lo hizo Porque podría Haberse arrepentido Si dejaba Que la esfinge La lastimara Sin embargo El director Le deja en claro Que hay gente Mucho más fuerte E invoca Magia antigua Que consiste En robar el alma Del ser más preciado Para incentarla En un muñeco vudú Para después Ser clavado Con una lanza Su alma No podría regresar Ante esto Magia trata De romper El hechizo De un golpe Pero se rompe La manito Y sin otra opción Detiene el avance De la lanza Con sus dos Semejantes manos Y a pesar De estar recibiendo Daño Ve la determinación Del muchacho Y el balbón Decide aprobarlo Oye Antes de que continúes No seas mamón Suscríbete Si lo haces Te haré una galletita Ok Dos galletitas Pero por favor Suscríbete Que no es tan difícil Solamente tienes que apretar El botoncito rojo De ahí abajo Y listo En su primera clase La cual consistía En aprender un conjuro Para abrir cantados Mash Se lleva Su primer regaño Por romperlo Y uno de sus compañeros Finn Mohamed Que sabe lo problemático Que es Se imagina lo duro De tenerlo Como compañero de cuarto Pero ya sabemos Cómo es esto Y ambos son asignados En la misma habitación Nuestro prota Le pregunta Cómo se puede convertir En un visionario divino Y los requisitos Son más difíciles De lo que pensaba Ya que en la escuela Se evalúa Todo con monedas Que pueden ser De bronce Plata U oro Y aparte de eso Se deben de mantener Un buen rendimiento académico Y sin magia La cosa para el joven Está bien difícil En la clase de vuelo Un NPC Retra a nuestro prota A una carrera Con la condición De que quien pierda Hará lo que el otro diga Hasta que se gradúen Y como nuestro joven Es muy inocente Acepta Ya que por el bien De su padre Debe de ser el mejor Y eso implica No retroceder Ante nadie Ni nada Para superar El reto Macho patea el suelo Haciendo que la escoba Se levante Para luego lanzarla Y correr detrás De ella Aprovechando el impulso Para saltar encima De la escoba Y crear la ilusión De que estaba volando Dejando sorprendida Hasta la profesora Quien piensa Que el muchacho Rompió el récord mundial Ante esto El NPC le reclama Por haber hecho trampa Pero su compa Le cose la boca Con magia Y vemos a un joven rubio Con cara de mojigato Llamado Lloyd Cobbilt Una clara referencia A Draco Malfoy De Harry Potter Como todo en esta historia Hasta el nombre de Mash Es un anagrama De nombres De varios personajes M de Mob A de Hasta S de Saitama Y H pues De Harry Pompotter El rubio cree Que nuestro prota Es una persona Muy interesante Y le pide Que se vean En el campo De vuelo Después de clases Tras esto Mash Le pregunta a su compa Fino Porque todos Le temen a Cavill Pues resulta Que es un hijo De un alto funcionario De la agencia De magia Además de ello Tenía mucha influencia Gracias a su amistad Con el subdirector Por ello Siempre molestaba A los demás Y quienes lo fastidiaban Debían de irse De Houston En la tarde Nuestro prota Olvida que tenía Que acudir al campo Y como venganza Sus libros Empiezan a aparecer Hechos un desmadre Por lo que le pide A Finn Que compartan libro Pero este Se niega Por miedo A quedar involucrado O a lo que Nuestro muchacho Hace caso omiso Ya que siempre Está embobado En su propio mundo Pero disuelve Las dudas del muchacho Diciéndole Que es un buen amigo Fuera de clases Mash Hace todo Lo que le ordena Cavill Ya que este Le prometió Hablar bien De él Con el subdirector Al poco tiempo Finn Los confronta Ya que él Era Quien estaba Dañando los libros De su amigo Por órdenes De este rubio Como Cavill Es un tremendo Hijo de fruta Pone al estudiante De rodillas Con magia Y lo hace Golpearse Contra la pared Repetidas veces El rubio Atrae la atención De nuestro prota Quien ve la situación De su compa Mientras este Le pide perdón Ya que no se podía Negar a las órdenes Del rubio Sin embargo Esto le vale Tres kilos De berguina Al peinado De hongo Y de un zape Estampa Al desgraciado Este Contra el suelo La suerte De nuestro muchacho Se va al caraquito Ya que el subdirector Farman Ve todo lo sucedido Y ordena Que Finn Y Mash Se sometan A un consejo Escolar Por sus acciones Pero nuestro prota No estaba Para escuchar A tales Burradas Básicamente Lo iban a expulsar Y le encaja Un rodillazo Para luego Cavar Con sus propias Manitas Y enterrar Al profesor A nuestro prota Ya le vale Madres Todo De todas formas Lo van a expulsar En la tarde El director Lo llama a su oficina Para comunicarle Que la agencia Ha solicitado Su expulsión Pero este viejo Sabroso Tiene los huevos De oro Y no le teme Al alto mando Por lo que se niega A expulsar A nuestro joven Pues no soporta Que las personas Sean injustas Mientras que las personas De verdadero valor Sean castigadas Encargándole a Mash Que se convierta En el visionario divino Ya que tiene lo necesario Para hacerlo Lastimosamente El cerebro No tanto Ya que está Medio tonto Pero por lo menos Tiene la convicción Así luego de que haya pasado Sin un castigo Tom Un deportista Jugador de duelos ¿Qué es el Kid Jet En este anime? Le pide que se una Al equipo Ya que demostró Ser muy habilidoso Con la escoba Y esperen 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 No se considera Plagio a este anime Por las similitudes Que tiene con Harry Pompotter Bueno eso Dejémoslo a los abogados Dejó takar Rotulit El caso es que Al llegar al campo Nuestro prota Empieza a ser abuchado Por no volar Pese a que Él advirtió Que no podía hacerlo Al ver que su compañero De equipo No empieza a volar Tom se le acerca Para decirle Que debe de Dejar el corazón En la cancha Que a su vez Debe de aprender Del bambú Ya que este resiste Y aparte es bien duro Pero más no entiende La metáfora Y para ser honesto Yo tampoco Por lo que cree Que su compa Usa sustancias Ilegales Esas que te ponen A volar Guiño Guiño Antes de volver al juego El senpai Le explica Las reglas del duelo En cada extremo Del campo Hay un arco En el que deben De meter La pelota La cual Se están disputando Todo el tiempo En el aire De la nada Llega un hijo De su santísima madre Y le pega Con todo El cuerpo Al deportista Quien cae al suelo Ya que su brazo Se ha roto Por el impacto Pero este solo Le reclama Su falta de competitividad Al pelos verdes Y le dice a más Que lo importante No es ganar Sino darlo todo En la cancha Cosa que inspira A nuestro prota Para pegar Tremendo salto Y mantenerse elevado En el aire Pedaleando Varias veces Así le pide El balón A su compañero Y con la fuerza De dios Tato padre Todo poderoso Hace tremenda Anotación Cuya ventisca Generada Casi tumba Al equipo rival De sus escubas Así su equipo Anota un punto Pero aún estaban Muy pero muy Detrás En el marcador Sin embargo Esto no es problema Para el joven Mamado Ya que La pelota Hace una comba Un tiro con efecto Pues Y regresa Hasta sus manos Para que la vuelva Lanzar Así el cabeza De hongo Anota un punto Tras otro Hasta llegar A los 999 puntos Su equipo La residencia Adler Gana Su primer encuentro Así lo olvidaba En la escuela Hayston También hay Residencias Específicas Justo como En Harry Potter Mash consigue Un par de monedas De plata Esto también me olvidé Para ser un visionario Divino Tienes que juntar Varias monedas Especiales Justo como esta Al otro día En medio de las clases Nuestro joven Tenía a Tom Y a Lemon Quien también pasó A la escuela Acosándolo Para entrenar Y estudiar Ya que gracias A sus acciones Se había vuelto Bastante popular Pero en eso Llega un estudiante Mamador Llamado Lance Cron Quien a diferencia De los otros Tiene dos marcas Lo que implica Un mayor poder mágico Pues solo Uno de cada 100.000 habitantes Posee más de una marca Y son considerados Elegidos Por la misma magia Cosa que se refleja En su posición De monedas de plata Ya que a pesar De ser de primer año Tiene dos monedas Mientras que el mamado Solo una Y además fue el primero En el examen de ingreso Nada más al llegar Usa una botella Mágica antigua Para encerrar A sus amigos Y lo reta A un duelo A cambio de ellos Y de sus monedas Cosa a la que el prota No puede negarse Por lo que Sin más Se lanza En contra de su enemigo Quien lo domina Usando magia De gravedad Estampándolo Contra el suelo Pero Esto no es nada Para nuestro muchacho Quien arranca Las raíces del suelo Destruyendo Parte de la zona Y haciendo que Lance Retroceda Para luego irse De frente Por sus santos huevos Siendo más rápido Esta vez Y logrando quitarle Un collar Que este tenía Dentro de este Había la foto De una pequeña Asustado por los gustos Del joven prodigio El prota Amenaza Con llamar a la policía Resulta que Lance Está obsesionado Con su hermana O más precisamente Está para servirle A su hermana Pero esperen Esperen Bajen sus armas Tranquilos Hoy no Sus razones son nobles Ya que hace varios años La pequeña Fue diagnosticada Con una enfermedad Incurable Que la debilitaba Mientras consumía Su energía mágica Por lo que pronto Pedecería Y perdería la vida Y en consecuencia Sus progenitores Hijos de la grandísima La entregarían A la agencia mágica Y así Ana sería sacrificada Por esta razón El fachero Se propuso Convertirse En visionario divino Para cambiar Las leyes De la sociedad mágica Y así salvar a su hermana Acto seguido Procede a tirar La botella Por un barranco Y enviarla A toda velocidad Con su magia De gravedad Pero esto No es nada Para Saitama Ah perdón Mash Quien usa Su técnica Llamada Magia Isquiotibial Con la que se pone En modo Ultramamadísimo Y corre a toda velocidad Para salvar a sus amigos Sorprendiendo al peliazulo Por su inmensa velocidad El enfrentamiento Termina por petición De nuestro prota Quien se dio cuenta De que la botella Era falsa Llegando así A la conclusión De que Lance No era un mal tipo Y sin más opción Este acepta Dejándonos con la duda De hasta que punto Habría llegado Las habilidades De ambos jóvenes El peliazul Se retira Dejándole una moneda De plata A su rival Mientras tanto Finn Lemon Y Tom Salen para agradecerle Por su acto heroico Fastidiando a nuestro prota Quien piensa Que debió de abrir La botella después Como de costumbre Y reflejando A todos los jóvenes De latam Nuestro dúo protagónico Se encuentra preocupado Ya que olvidó Hacer la tarea En este momento El fetichista De hermanas Lance Entra en la habitación Solo para Segundos después Ser noqueado Por nuestro prota ¿Cómo pero por qué? No lo sé Algunos minutos después Nuestro querido Lance Le enseña A la dúo De inútiles Cómo hacer La poción Que necesitan Para pasar Su clase Y no repetir De año Para esto Lo primero que deben de hacer Es poner a dormir A un nabo mágico Gritón Y según palabras Del fetichista Esta es una tarea Tan fácil Que incluso Un nabo Podría hacerlo Pero claro Mashley va Mucho más allá De la id Es convencional Así que En lugar de Poner a dormir Al nabo mágico Nuestro prota Termina Transformándolo En un bicharraco Demoníaco Alto en vitamina C Pero no pasa nada Ya que de un solo madrazo Lo pone a dormir Lo siguiente En las instrucciones De nuestro querido Lance Es seguir una serie De métodos culinarios De alto nivel Para finalmente Obtener La pócima Como resultado Instrucciones Que de nuevo Son demasiadas E innecesariamente Complicadas O al menos Eso es Lo que Finn El humano Nos hizo creer Ya que el gran Mashley Toma la iniciativa Y luego de seguir Al pie de la letra Las instrucciones Crea un panecillo Si Un panecillo No es una pócima Pero se le acerca Bastante Al darse cuenta De que está rodeado De incompetentes El hermano Se pone a explicar Uno a uno Los pasos Para obtener La poción Pero de nuevo El resultado Del prota Es un panecillo Con crema En estos precisos momentos Lance es incapaz De comprender Cómo fue capaz De perder En contra de alguien Tan imbécil Como este tipo Revelando que tiene Sus propios motivos Ocultos Para entrar En la agencia Y por lo cual Necesita que el prota Mejore sus habilidades Esto porque Su orgullo No le permite Tolerar Que el buen Mash Pierda sus monedas En contra De cualquier Random Y hablando de Randoms En ese mismo instante Observamos a un curioso Pelirrojo De mala hostia Masacrando a otros Estudiantes Debido a que Estos Se pusieron En su camino Y al otro lado Del mapa Un grupo De macabros Pretenciosos Pertenecientes A la casa De Lank Anuncian Que robarán Las monedas De tanto Novato Incompetente Como se les Ponga en frente Y volviendo A nuestro Trío Protagónico Descubrimos Que en realidad Los panecillos De Nabo En realidad Son bastante Deliciosos Al día siguiente Se nos revela Que la clase Del día Es al aire libre Aquí el pelirrojo De mala hostia Con complejo De superioridad Se nos presenta Como Don Barrett Y de la nada Jura ante todos Que destruirá Al prota Con sus propias manos Ya que según él Mashley no hace Otra cosa más Que acaparar La atención De las chicas Revelando que Su objetivo Y misión de vida Es unirse A la agencia mágica Para así crear Un mundo En donde no existan Los Don Juanes Casanovas O en otras palabras Quiere eliminar A todos aquellos Que tengan Suerte natural Con las mujeres Pero dejando De lado A este loquito Del centro Uno de los profesores De la academia Aparece para explicar La actividad del día La cual puede resumirse En eliminar A escorpiones mágicos Gigantes Pero cuando la misión Está a punto de empezar Un maníaco Psicopatito Llamado Silva Aparece Tras nuestro Proeta De la manera Más extraña Y perturbadora Posible Le da a entender A Más Que lo odia Por ser Un presumido Que se cree Mejor que otros Así que decide Darle una lección Y con la ayuda De su varita Conjura Una columna De hierro Que golpea De lleno Al buen Más Después De la que Psicopata Se marchase Es Lance Quien nos explica Que Silva Es un estudiante De mala conducta Que incluso Ha lastimado A profesores Pero por alguna Extraña razón Aún no ha sido Expulsado Pero nuestro Plota con esteroides Revela que ni siquiera Sintió el impacto Del golpe Y que solo estaba Preocupado por sus Panecillos Así que En resumen Le da completamente Igual ese tal Silva Finalmente El dúo protagónico Va hacia el bosque Para comenzar La misión O al menos Hasta que Psicopata Además Termina completamente Solo Debido a que Se perdió Mientras caminaba Y por desgracia O por fortuna Se encuentra Con el pelirrojo De mala hostia Al cual por cierto Abofetea Por gritón Y cuando está a punto De iniciar un combate Entre ellos dos De la nada Una chica Empieza a gritar Por ayuda Esto porque Otro estudiante Psicopata Tenía la intención De acabar con ella Al darse cuenta De la situación El pelirrojo De mala hostia Salva el día Al carbonizar Al idiota Por lo cual Se convierte En el héroe De Lauren Cabase Esta chica Fea Como este tipo Es un virgen De primeras Que desconoce Lo que es El contacto femenino La situación La situación Se le sube Un poco A la cabeza Y empieza A fantasear Como loco Lo cual En el fondo Le da bastante Asco Y pena ajena A Lauren Pero aún así Decide fingir Y decirle a Dot Que es un tipo Muy varonil Y atractivo Lo que hace Que este simpático Enloquezca Aún más Por la waifu Aquí se nos revela Que Lauren Utiliza un hechizo Capaz de manipular A los sentimientos De otros Hasta el punto De que se enamoren De ella Pero cuando intenta Hacer lo mismo Con el peinado De Coco Esta habilidad Resulta completamente Inútil Por la cual La waifu Termina rindiéndose Pero no sin antes Confesarle A los chicos Que está siendo Víctima De las amenazas De un estudiante De segundo año Conocido Como Silva Irom Según lo que Cuenta la chica Esto se debe A que el Psicopatito Está obsesionado Con la magia Que solo ella Es capaz de usar Al escuchar esto El pelirrojo De mala Hostia coño Decide que se encargará De el asunto Y que le dará Una paliza Al estudiante Psicopatito Y por fortuna El buen Silva Andaba de paso Por el lugar Y después de una Declaración de guerra Entre ambos El combate Inicia Dote decide Que no perderá El tiempo En mamaditas Y de inmediato Inicia Lanzándole millones De proyectiles De fuego A su rival Pero es inútil Pues el bastardo Psicopata Se oculta Tras una Gran barrera De hierro Lo que para su desgracia Provoca Que quizás Se convirtiera En el peor error De su vida Pues la magia De Silva Terminó haciendo Que el panecillo De Mash Cayera al suelo Pero de momento El combate Entre Dote Y el psicópata Continúa Sin interrupciones Rápidamente Silva Se percata De su gran Superioridad Así que le propone Un trato Al idiota De fuego Para hacer Las cosas Más divertidas Y es que le propone A Dote Que dejará en paz A la waifu Siempre y cuando Él pueda recibir Cinco de sus ataques Sin morir Y además Apostará Una moneda De plata Y también El peinado De coco Debe de soportar Otros cinco Ataques Al escuchar la propuesta Y reconociendo La superioridad De su rival El tipo De mala hostia No tiene de otra Más que aceptar El trato Pero con la condición De que Mash No participe En la batalla A cambio Él recibirá Los diez golpes Luego de esto La masacre Inicia Dote resiste Como un campeón Nueve de los ataques Y aunque admite Ser bastante patético Entiende que eso Dejó de tener importancia Desde el momento En el que decidió Proteger a la chica Y como recompensa Por su resistencia Y heroísmo El psicópata Le da un último Y letal madrazo Por lo que Fosforito Cae debilitado Y es aquí Donde Lauren Revela ser Compañera de Silva Razón por la cual Ambos se ríen En la cara Del buen Don Por ser alguien Tan patético Toda esta escena Provoca que El sentido de heroísmo De nuestro prota Salga al flote Así que En un épico Momentazo Arroja el sucio Panecillo Que había caído Al suelo En la cara Del psicópata Lo que básicamente Se traduce En una declaración De guerra Que se hace Más evidente Cuando el prota Afirma que Soportará Cualquier ataque Del psicópata Pero mientras Todo esto ocurre Al otro lado Del bosque El escuadrón De secundarios Protagónicos Nos explica Que así como Silva Hay muchos otros magos Bastante hábiles Y peligrosos Por lo que temen Que tarde o temprano El buen Masha Sea incapaz De hacerles frente Volviendo al enfrentamiento Silva explica Que de verdad Detesta a los tipos Que se intentan Hacerlos valientes En las peores Situaciones Por lo que para desquitarse Intenta estrellar Afosforito Contra el suelo Pero el grandioso Masha evita esto Al abalanzarse En contra Del fanfarrón Psicópata En respuesta Silva lanza Múltiples hechizos Que dan en el blanco Pero el prota Ni se inmuta Y con su técnica especial Magia de tríceps Ballesta de nodillos Destruye cada una De las columnas De su rival Y conecta Un poderoso puñetazo En la cara Del fanfarrón Y aunque este Se vuelva a poner de pie Masha demuestra Su superioridad Y le conecta Otro puñetazo En el abdomen Y cuando está A punto de finalizar Simplemente se detiene Explicando Que según el trato A Silva le correspondía Aguantar Al menos 10 puñetazos más Por fortuna Para el psicópata Justo en el momento En que vio Toda su vida A pasar frente A sus ojos Un gigantesco Escorpión demoníaco Aparece detrás Del peinado De coco Pero toda la esperanza Que sintió Se desvanece En un segundo Cuando el prota Manda volar Al insecto De un solo golpe Y finalmente Sin más opción Silva Se rinde Y para evitar Sufrir el mismo destino Lauren comienza a llorar Y explica Que solo colaboró Con el psicópata Porque este La obligó a hacerlo Razón por la cual Masha le da Un tierno abrazo A la pequeña víctima Pero era bait Al comprender Que la tipa Solo es otra escoria más Nuestro prota Le hace una llave Demoledora Y la deja Fuera de combate Y eso amigos Es igualdad de género Y no mamadas Después del conflicto El dúo se reúne Con los secundarios Protagónicos Y en un acto De amabilidad Nuestro prota Le da algo de crédito Al fosforito Por el combate Anterior Pero dejando Los sentimientos De lado Lancet Nos cuenta Que escuchó Un rumor Sobre los planes De Lank Sobre robar Las monedas De los Alderd Explicando además Que los pretenciosos De Lank En su mayoría Son hijos De nobles Que valoran La sangre Y el linaje Por lo que no deben De estar muy contentos Por la inclusión De plebeyos En la academia Así que muy probablemente Iniciará una guerra En contra De la núcleo De Lank Lopus Básicamente un grupo De 7 De los mejores hechiceros De la escuela Y cuyo objetivo Es manipular La elección Del visionario divino Y es por ello Que necesitan Una gran cantidad De monedas Para conseguir Este objetivo Por lo cual Lancet Le da claras instrucciones Al peinado de Coco Sobre como debe De actuar A partir de ahora En resumen Siempre debe De ir acompañado Evitar todo contacto Con Lank Y siempre estar Acompañado Por alguien De Adler Y aunque el prota Parece entender esto A la perfección Al día siguiente No hace caso A ninguna De las recomendaciones Esto porque Se perdió En la escuela Así que sin darse cuenta Entra a la sala De reuniones De Lopus Lugar en el cual Momentos atroz Silva fue castigado Por su incompetencia Y convertido En un muñeco Por el líder De la facción De inmediato El líder Reconoce al chico Prodigio De gran poder Que humilló A Silva Y que cuenta Con una moneda De oro Así que le pregunta Sus motivos Para convertirse En el visionario Divino A lo que más Responde Que su único Objetivo Es vivir en paz Con su familia Palabras que sorprenden A Abel Walker El líder Pero también Le hacen Darse cuenta De que el prota Solo es un niño Ingenuo Ya que el visionario Divino Tiene literalmente La capacidad Para moldear el mundo A su antojo Explicando además A su propia ideología En la que deja Muy en claro Sus intenciones De reformar el mundo Y convertirlo En un lugar Más digno Al permitir Que los más fuertes Hagan lo que se les plazca Con las razas inferiores Pero como fue un discurso Demasiado complicado La conclusión A la que llegó Nuestro prota Es que Abel Solo desea Vivir en paz Al igual Que él Al escuchar esto El líder No tarda en comprender Que el chico Que tiene frente a él Es un grandísimo Así que le pide Que entregue su moneda De oro Petición Que obviamente Más rechaza Pero negarse Es inútil Ya que con la ayuda De su habilidad mágica Abel envía A dos marionetas Mamadísimas En contra de nuestro muchacho Y aunque el prota Se deshace de la primera La segunda Logra robar Su moneda de oro Pero luego de darse cuenta De que el primer Títere enviado Era en realidad A silva El peinado de coco Decide pausar El conflicto De momento Para llevar al psicópata A la enfermería Pero no sin antes Dejar en claro Que volverá Por venganza En este momento El líder de lupus Siente un mal presentimiento Y al revisar La moneda Que recién robó Se da cuenta De que en realidad Se trata de uno De los botones Del segundo títere Que envió a la batalla Lo que significa Que la muchacha Se las arregló Para hacer el cambio Y huir justo En las narices De toda la facción De élite Y luego de llevar A silva A la enfermería Y de entrenar Un poco Para exculpir Sus sensuales Músculos Papachote El prota Se va A su próxima clase Y mientras Todo lo anterior Ocurría Dot y Lance Mantenía una discusión En la habitación De Finn y Mash Esto porque Básicamente Decidieron Que se odiarían Desde el primer momento En el que se vieron Pero por fortuna El peinado de Coco Llega justo en el momento Exacto Para evitar el enfrentamiento Y momentos después La chica Limón Aparece para informarle A los chicos Que según los registros La casa de Lanca Tiene una absurda Delantera En la competencia Por las monedas Esto porque Como ya se sabe Lupus Puso como prioridad El robar Las monedas De otras casas Y por si eso Fuese poco Los del curso superior De Adler Están fuera De la instalación De la academia Por sus actividades Extraescolares Mientras que Los miembros De la casa orca Prefieren concentrarse En sus estudios Lo que se traduce En que básicamente No hay alumnos Con la habilidad Y determinación Necesaria Para detener a Lupus O al menos Hasta que el grupo Protagónico Decidió asumir Esta misión Pero antes Hay algunas cosillas Las cuales resolver Y esa es Que nuestro increíble Mamado Prota Debe de limpiar A la cabaña De las lechuzas Aunque no estará Solo en esto Ya que El incestuoso Se ofrece Para ayudar Debido a que Insiste en que No es buena idea Dejar solo Al único miembro De Adler Que posee Una moneda de oro Lo que se traduce En que Lance Se preocupa por el bienestar De su amigui Y con razón Puesto que De un momento a otro Aparecen los matones De Lupus Andrew Olore Y Shinri Anser Apuestan una moneda De oro Y los madrazos Comienzan El grandulón Envía a nuestro prota A una prisión acuática Y se transforma Y se transforma En su versión Tiburoncín Para darle caza Mientras El incestuoso Se ve acorralado Por el churiken Gigante De su oponente Esto porque Aunque podría encargarse Fácilmente De su rival Con su ingenio Las palabras De su hermana Resuenan Dentro de su cabeza Para que priorice La seguridad De las lechuzas Antes que La suya propia Aquí el filósofo Explica Que la familia Del incestuoso Es famosa Por dominar Hechizos gravitatorios Por lo que esperaba Que su oponente Fuese un mayor desafío Pero en cambio Resultó ser Una gran decepción Además Dejen claro Que como miembro De Lupus Comparte la ideología En donde cree Firmemente Que los débiles Deben de existir Únicamente Para que los fuertes Puedan ser considerados Como tal Sin embargo Y al igual Que los espectadores Lance Se cansó de escuchar A tanta paladabrería Inútil Así que como parte De un ingenioso Plan improvisado Nuestro muchacho Incestuoso Apartó a las lechuzas Cercanas Al abrir un hoyo En su saco De comida Y sin ningún Otro estorbo Y con la ayuda De su increíble Magia gravitacional Le da tremenda Humillada Al c*** De la filosofía Añadiendo además Que siempre Que siga respirando Jamás perderá Una batalla Que lo aleje De su objetivo De salvar A su pequeña hermanita Ahora nos trasladamos A las profundidades Oceánicas En donde Tiburón Sin Está en medio De una crisis Nerviosa Esto porque A pesar de ser Un hombre tiburón Es incapaz De seguir Los movimientos Del cocolizo Razón por la cual El furro Se ve obligado A adquirir Su forma final La cual además De hacerlo aún Más feo Potencia todas Sus habilidades Pero es inútil Y casi sin esfuerzo Y luego de una Intensa ráfaga De puñetazos Nuestro prota Gana el enfrentamiento Y luego de reclamar La moneda de oro Que les pertenece Un misterioso Enmascarado Aparece entre ellos Y a una velocidad Imperceptible Incluso para Mash Se traslada De un lado A otro Y por algún Extraño motivo Lance no puede Utilizar sus habilidades Mágicas En presencia De este Misterioso Enemigo El cual explica Que solo está ahí Para rescatar A sus compañeros Y que de momento Prefiere evitar El conflicto Palabras que El cocolizo Con esteroides No puede creer Al sentir La enorme Sed de sangre Que proviene De él Así que Sin pensarlo Dos veces Ataca Pero es inútil Nuevamente El enmascarado Se desplaza A una tremenda Velocidad Y esquiva El ataque Luego Encarcela Al filósofo Y al furro Dentro de una botella Que llevaba consigo Y se marcha Mientras se retira Se da cuenta De que nuestro muchachito Es un no hechicero Al igual que él Más tarde Esa misma noche Se nos muestra Como el misterioso Enmascarado Ataca Humilla Y desprecia A Rhodes Emus El único Poseedor De una moneda De oro De toda la casa Orca Al día siguiente Mientras Mash Hace sus famosos Panecillos El incestuoso Le explica Que ser el punto De mira De toda una facción De élite Es algo Mentalmente agotador Así que En lugar de quedarse Esperando El próximo ataque Lance propone Invadir La residencia De Lank Para robar Todas las monedas De los pretenciosos Elitistas Aunque el problema Está en que La ubicación De cada resistencia Es un misterio Para cualquier estudiante De la academia Esto para fomentar La rivalidad Entre las casas Pero de un momento A otro La conversación Sobre el plan De invasión Se interrumpe Cuando la chica Limón Entra a la habitación Limón Le informa A los chicos Que Tom Está en la Sala de enfermería Y cuando se dirigen A ver Qué fue lo que pasó Se encuentran Con que el chico Está en un estado Bastante deplorable Y por desgracia Este ni siquiera Recuerda Cómo fue que llegó Ahí en primer lugar Pero lo que sí Recuerda Es que el día anterior Tuvo un extraño sueño En el que estaba Atrapado En una jaula Muy oscura Además era incapaz De hablar Y pasó varias horas En esa situación Y por si ya no fuese Lo suficientemente extraño Todo el asunto Actualmente El pobre Tom Es incapaz De utilizar magia Es casi como Si su poder Hubiese sido drenado Y la cereza del pastel Es que Tom No es el único Que está en esta situación Ya que la sala De enfermería Está repleta De estudiantes En las mismas circunstancias Por lo que resulta obvio Que Lupus Debe de estar detrás De todos estos incidentes Debido a que la situación Actual es un completo caos La chica limón Se arma de valor Y decide obsequiarle A su amado Un talismán protector En forma de panecillo Y aunque este es un hermoso Acto de demuestra De la enorme preocupación Y amor De la chica limón De momento Parece que El único amor Del prota Son sus propios músculos Y a los panecillos Obvio Esa misma noche El grupo conformado Por el fosforito El cabeza de coco Con esteroides El incestuoso Y fin Deciden patrullar Los alrededores De la escuela Para ver si consiguen Encontrar al responsable De los ataques Al patrullar Por un par de minutos El grupo protagónico Se encuentra con Lemon Aunque en versión Muñeco maligno Por fortuna El monstruo de madera No se percató De la presencia De los chicos Y continuó con su camino Y a pesar de que La chica estaba transformada En Pinocho Fosforito No pudo evitar Sentirse enamorado Pero dejando esto de lado El equipo decide Ir tras ella Para averiguar Que está sucediendo Pero luego de unos pocos pasos Se dan cuenta De que la marioneta Desapareció En un callejón Sin salida Pero como creer Que fantasmas Atraviesan paredes Es una tontería Nuestro incestuoso Favorito Utiliza un hechizo especial Para revelar Una puerta oculta La cual Desgraciadamente Está reforzada Por magia Y abrirla Es casi imposible O al menos Para cualquiera Que no sea Mash Pues con su increíble Fuerza bruta Y utilizando Una vieja armadura Medieval Como palanca El muchacho Fue capaz De abrir la puerta Encantada Y al ingresar Adentro Y adentrarse Por el sospechoso Pasillo El grupo Protagónico Ingresa A una antigua Arena De combate Aquí un subordinado De Lupus Aparece Para detener Su avance Y apostando Una moneda De oro Se decide Que Fosforito Será quien Enfrente Al rival De turno ¿Por qué? La razón Es muy sencilla Dot Detesta A los niños Bonitos Mientras En otra parte Del mapa Más específicamente En la agencia Mágica También conocida Como el órgano Principal Del mundo Mágico El director De la academia Walberg Fue convocado De urgencia Ya que Tres condenados A muerte De la prisión Ekatrice Se han fugado Según los informes Ni siquiera Un solo guardia Sobrevivió A la masacre Pero esa Ni siquiera Es la peor Noticia De todas Pues ese puesto Se lo lleva El hecho De que Los exprisioneros Lograron Escapar De las instalaciones Gracias A la intervención Y ayuda De Inocent Cero Pero de vuelta Al combate Entre Dot Y el niño Bonito Vemos como A pesar De que Logra inmovilizar A un mitos Por completo Y cuando Está a punto De acabar Con él Las minas Explotan Aquí Dot Nos revela Que nunca fueron Minas Que se accionaban Con el contacto Sino que Su nueva habilidad Despliega Bombas Cronometradas Y aunque Fosforito Ganó El niño Bonito Demuestra Una enorme Facha Al posar Con estilo Incluso Al haber sido Derrotado Y de un momento A otro Se acciona Una trampa Que hace Que el grupo Protagónico Se termine Dividiendo En distintas Habitaciones Del primero Que sabemos Su ubicación Es el incestuoso El cual Está frente A frente Con Weird Malt Un alto Mando De lupus Luego Vemos A Fosforito Y Finn Frente A Lop Cute Y Milo Genius Y finalmente El cocolizo Con esteroides Se enfrentará A Avis Razor El misterioso Enmascarado Primero Iniciamos Con el combate De nuestro querido Incestuoso El cual Como es de costumbre Se harta De la palabrería Sin sentido De su rival Y ataca De inmediato Pero en esta ocasión La magia Capritacional No es tan efectiva Ya que El tercer Colmillo De lupus Es capaz De convertir Su cuerpo En barro Incluso Puede generar Clones Y proyectiles Del mismo Material Al ver El potencial De su rival El hombre Pantano Le indica A Lance Que lo mejor Sería Que renuncia A la asquerosa Casa de Adler Y se una A lupus Palabras Que ni siquiera Genera una reacción En el incestuoso Puesto que El mismo Nos explica Que luchar Por una razón Tan superficial Como la búsqueda Del poder Es una tontería Sin sentido Y demostrando Una vez más Su intelecto Superior Descubre La debilidad Del hombre Pantano Logrando Dañarle Un poco Esta semejante Falta de respeto De un ser Inferior Provoca Que el tercer Colmillo Recuerde Su vida Entera En donde En donde Básicamente Explica Desde que El momento De su nacimiento Fue coronado Como un ser Superior Al tener acceso A riquezas Y estudios De primera Categoría Por lo que Su conclusión Es obvia Y esa es Que no puede Permitir Que un incestuoso Ser inferior Lo humille De tal forma Por lo que Con la ayuda De una Poción La cual Es la esencia Misma Del poder Mágico Extraído De otros Estudiantes Aumenta su poder Hasta límites Inimaginables Y convoca A un bicharraco Demoníaco Hecho de lodo Revelando Que esta técnica Solo la pueden Realizar Algunos cuantos Privilegiados Y al mismo Tiempo Recordando Que su padre Siempre le enseñó Que solo aquellos Con talento Para la magia Son dignos De ser Considerados Humanos De valor Y los que nacen Sin talento No son más Escoria Insignificante Pero incluso El propio Wirt Rechaza Estas palabras Ya que según Sus propios Ideales El talento No es lo único Necesario Para llegar A la cima Pues se lo logró Gracias a muchísimo Esfuerzo E intelecto Y para demostrarlo Le ordena A su golem De barro Atacar al lance Pero nuestro Incestuoso Favorito Es capaz De evitar El ataque Con Relativa Facilidad Y después De darse cuenta De que es un hombre Distinto Gracias al haber Conocido a Mash Conjura enormes Pilares Gravitacionales Alrededor del Monstruo De barro Y la potencia Del hechizo Es tal Que en un abrir Y cerrar de ojos La criatura Colapsa Por la enorme Presión Lo que provoca Que el elitista Recuerde Los constantes Menosprecios De su padre El cual Siempre Lo consideró Un inútil Pero Interrumpiendo Sus recuerdos Depresivos Lance le explica Al rival Que acaba De derrotar Que el valor De una persona No se define Por el talento Que posea Añadiendo Además Que él Así es capaz De reconocer Todos sus esfuerzos Con esta batalla Concluida Damos un vistazo Al combate Entre los No hechiceros El intercambio De ataques Es peronso Pero hay una Diferencia Considerable Y esa es Que el enmascarado Utiliza múltiples Instrumentos Mágicos Para volver Sus ataques Mucho más Letales Y explicándole Al prota Que no tiene Oportunidad Alguna Y que además Se cuenta Con otro Artefacto Mágico Que está Succioneando El poder Mágico De la chica Limón En estos Precisos Momentos Por lo que En unos 30 minutos Toda la magia En el interior De Lemon Se agotará Y jamás Podrá volver A usar Magia Nuevamente Lejos De lo que Se podría Creer El gran Mash Mantiene La calma Y solo Se limita A responder Que entonces Lo único Que debe De hacer Es acabar Con el Enmascarado Antes de que El tiempo Se agote Pero Abby Serrazor No es un Enemigo Tan sencillo Como los Anteriores Y con su Inmensa Velocidad Y con la Ayuda De su Espada Es capaz De causarle Un enorme Daño A nuestro Muchacho E incluso Le atraviesa El abdomen Afortunadamente Y aunque sea Completamente Ilógico Los abdominales De nuestro Muchacho Son tan Firmes Y duros Que logra Detener Al espadachín Enmascarado Y con un Poderoso Cabezazo Destruye Su máscara En dos Revelando Su ojo Rojo Abyss Nos explica Que su ojo Tan particular Se le conoce Como Evil Ace Un ojo Del chamuco Para los Que no Spican English Esta es Una habilidad Que inhabilita Temporalmente La magia Del rival Y como En este Mundo La magia Lo es Absolutamente Todo El pobre Abyss Fue Evitado Despreciado Y dejado De lado En toda Ocasión Durante Toda Su Vida Incluso Por parte De sus Padres Esta Trágica Historia Provoca Que Mas Se sienta Bastante Mal Ya que Esa habilidad No funciona En su Contra Pero Dejando De lado La palabrería Depresiva Abyss Conjura Un espacio Mágico Que provoca Que los Movimientos Del coco Liso Con esteroides Se vuelvan Muchísimo Más lentos Y en consecuencia Recibe de lleno Los múltiples Cortes De su rival Y aún así Demostrando Que no es Del todo Un Cabeza Hueca El gran Mash Conecta Un ataque Al suelo Provocando La destrucción Parcial Del área Y limitando Los movimientos De abyss Y con un Feroz Puñetazo Destroza Su espada Y para Evitar Que salga Huyendo Pisa Su pie Y una vez Más Conecta Un devastador Madrazo En el abdomen Del ojo Del chamuco Además El impacto Es tan letal Que destruye La barrera Mágica Y demostrando Estar a un nivel Completamente Diferente Golpea Patea Humilla Y destroza A su rival La paliza Es tal Que el pobre Chico No puede evitar Recordar Su trágico Pasado En el que Sus padres Cerraron En un calabozo Durante años Por el miedo De sus habilidades Incluso hubo Una ocasión En la que Su propia madre Lo estranguló Para intentar Acabar Con su Suscripción En la vida Lo que finalmente Le hace confesarle A Más Que su nacimiento Y existencia No tiene sentido Que para él Hubiese sido Más sencillo Si simplemente Dejara de existir Aunque años más tarde Ese mismo sentimiento Cambiaría Cuando el líder De Lupus Le hizo entender Que lo necesitaba Y que podía ser útil Para alguien Y servir Para un propósito Al escuchar esto El gran Mash Explica Que no puede entender Muy bien Sus sentimientos Pero que si lo desea Pueden ser amigos Dejando en claro Que su ojo Del chamuco Jamás Será un impedimento Para que nazca Una amistad Entre ellos Estas palabras Conmueven Tanto a Abyss Que decide Hacerle Una advertencia A su nuevo amiguito Y esa es Que abandone Su misión Ya que incluso Con su gran poder No será capaz De derrotar Al líder De Lupus Advertencia Que por supuesto Nuestro héroe Ignora Y de todos modos Se marcha Para partirle La madre Al elitista Supremo Pero mientras Pasamos al combate Entre Finn Y Fasforito En contra Del dúo De colmillos Aunque al sentirse Decepcionados De sus oponentes Milo Genius Abandona el encuentro Y deja todo En manos De la dulce Love Por algún Extraño motivo La chiquilla Pelirrosa Le pregunta Una y otra vez Al dúo Protagónico Si acaso Les parece Una chica linda Y aunque este Es un comportamiento Maniático Y aterrador Dot No puede evitar Sentir mariposas En el estómago Pero como Su corazón Le pertenece A Lemon Se ve obligado A suprimir Sus sentimientos Lo que provoca Que la colmillo De Lupus Rebele su verdadera Naturaleza Como una Yandere Psicópata Y después De un demoledor Ataque mágico La chica Declara Que un hombre Incapaz De hacer sentir A las mujeres Como princesas No es más Que basura Que merece morir Aunque justo Después Y con una Adorable sonrisa En el rostro Pregunta una vez Más Si es una Chica linda Y de nuevo Aunque esta Es una actitud Digna del Psicópata Más Neurótico Del universo Resulta ser justo El tipo de chicas Que le gusta A Dot Maldito Maníaco Pero volviendo Con los madrazos Y como era de esperarse La chiquilla Demuestra ser Bastante superior En lo que se refiere A potencia Bruta Y además Para añadir un poco Más de presión Sobre el dúo Protagónico La chica Nos explica Que la puerta Mágica Estaba impregnada Con una maldición Que provoca Que quien sea Que la abra Quede petrificado Después de unas horas Al menos Hasta que ella Y el otro colmillo Sean derrotados Lo que en resumen Significa Que el equipo Solo tiene 30 minutos Antes de que Mash Se convierta En piedra Pero incluso Con esa situación De por medio Es inútil Dot no está Al nivel De love Y la chica Ataca constantemente Sin mostrar piedad Alguna E incluso Los madrazos Son tan destructivos Que hacen que Fosforito Recuerde su patética Infancia En la que los chiquillos De su edad Siempre se aprovechaban De él Por ser tan frágil Y débil Cuando este tipo De ocasiones Sucedían Normalmente Era su hermana Mayor La que lo defendía Y también Fue la que Le enseñó Una valiosa Lección Al pequeño Algún día Tendrás amigos De verdad Que se Enfadarán Y harán Lo que sea Con tal De acabar Con cualquiera Que te haya Lastimado Esas palabras Hacen que Fosforito Recuerda su Determinación Al saber Que ese amigo Por el que Esperó tanto tiempo Es Mash Y que ahora Es el momento Perfecto Para devolverle El favor Por haberlo Ayudado Y con el poder De su voluntad Libera la ira De Creus Una habilidad De nacimiento Que se manifiesta Con la forma De una cruz En la frente De su portador Pero no es solo Algo decorativo Ya que esta habilidad Le brinda a su usuario Enormes cantidades De poder mágico Una vez que sus emociones Alcanzan el límite Y con un único Conjuro de llamas Que ni siquiera Impactaron En su objetivo Dejen claro Su superioridad Ante la chica Yandere A la cual Le ordena rendirse Por desgracia Por desgracia En ese momento Un golem De roca Sale desde el suelo Preparado Para acabar Con la vida De Finn Sin embargo Los reflejos De Dot Fueron lo suficientemente Rápidos Como para evitar Esta tragedia Al utilizar Su cuerpo Como escudo El responsable Del ataque Fue el cuarto Colmillo De Lupus Quien previamente Había abandonado El combate Y en el estado Actual Del dúo Protagónico Es obvio Quien se hará Con la victoria O sería obvio De no ser Por la intervención Del visionario divino Reine Ames El cual Fue enviado Al lugar Por órdenes Del director Quien con su magia Deja en el suelo Al chiquillo arrogante En cuestión de segundos El cuarto Colmillo Intenta ser más Astuto Y nuevamente Convoca Un golem Gigante Para intentar Acabar Con el mejor Residente De Adler Pero es inútil Decir que Reine Está a otro nivel Es quedarse corto Y con sus habilidades Infinitamente superiores Neutraliza A su oponente Aunque se asegura De dejarlo consciente Para sacarle Más información Ya que en un principio Fue enviado Hasta este lugar Porque según el director Aquí se encuentran Subordinados De Innocent Zero Así que para Mantener todo Confidencial Le dice a Doddy Y a su pequeño Hermanito menor Finn Que abandonen el lugar Después de esto El visionario Continúa Con su viaje De exploración En donde se encuentra Con nuestro prota De peinado De coco Y al sentir Su poderosa presencia De inmediato Utiliza un artefacto Mágico Para medir su poder Y nivel mágico Por lo que lo ataca Con una de sus espadas Mágicas Voladoras Destructora De hombres Afortunadamente Mash No es un mortal Cualquiera Y logra contener El ataque Pero esto resulta Ser lo más extraño Para Reine Ya que su calculadora De magia No detectó Ni una pizca De energía Y para comprobar Que no se trata De un error Lanza múltiples ataques Más Sin embargo Nuestro muchacho Es capaz De evadir cada uno Y además Fabricar un trono Con las espadas Y después De una última prueba En la que de nuevo Mash logra superar Con relativa facilidad Reine comprende Que el muchacho Frente a él Es el chico Del que tanto Habían estado Hablando el director Así que luego De ofrecerle disculpas Por haberlo atacado Le obsequia Un pañuelo mágico Capaz de curar Las heridas Luego le explica Que él está ahí Para encontrar A los subordinados De Innocent Zero Por lo que derrotar Al líder de Lupus Es una tarea Que Mash Tendrá que hacer Por sí mismo Añadiendo además Que debe de tener cuidado Puesto que Abel Walker Está muy por encima Del nivel De un estudiante común Y que si de verdad Quiere convertirse En el próximo Visionario divino Entonces tendrá que dar La vida por ello Y luego de despedirse Reine recuerda Las palabras del director En la que Este le explica Que de no ser por Mash Su querido hermano Finn No sería Quien es ahora Si Estos dos son hermanos Momentos emotivos aparte Finalmente ha llegado El momento Del enfrentamiento final El papucho De los esteroides Contra el maestro Titiritero Al estar uno Frente al otro La batalla de ideales No tarda en empezar Como de costumbre El malo maloso Justifica su absurdo Pensamiento radical Al argumentar Que la sociedad Está podrida Y que él Será el dios Del nuevo mundo Y bla 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 Mucho texto Mientras Mashley Solo quiere tres cositas A su waifu Darse de madrazos Y unos buenos panecillos Y como ninguno Es capaz de entender Al otro Pero el combate inicia Mientras la yanderi pelirrosa Está de testigo Primero es Abel Quien toma la delantera Y envía a unos cuantos títeres A atacara Utilizando ácido Atacarlos directamente Con las manos desnudas No es una buena idea Así que nuestro ingenioso Prota Utiliza La cabeza Literalmente De uno de estos muñecos Del mal Y se los arroja A los otros Tal y como Una partida de bolos Y sellando su perfecta Machuza Mash le dice Al maloso Titiritero Que si el resulta Ser el ganador En este combate Entonces eso significa Que el gran Abel Se convertirá En un ser inferior A la basura Palabras que parecen Desatar una pizca De emoción En este emo Aquí nos damos cuenta De que tras el tipo De los títeres Hay una maquinaria enorme Que absorbe sin control El poder mágico De miles de alumnos Lo que hace Que el prota Pregunte directamente Por la ubicación De su amiga La limón Pero demostrando Que no es un maloso Genérico Que toma rehenes El líder de Lupus Afirma No tener ni idea De quien carayos Habla el prota Así que como respuesta Le envía A tres títeres Demoníacos gigantes Pero demostrando Que su capacidad Tiene un límite El cabeza de coco Elimina a los monstruos De madera De un único Y letal puñetazo Al darse cuenta De que su rival No debe ser subestimado El líder de los edgis Utiliza otra De sus habilidades Y toma el control De las extremidades Del prota Y provoca Que Mash Se dé unos cuantos Madrazos A sí mismo Luego libera A su marioneta Más reciente Una que tiene El alma de Finn Dentro de sí Santa madre Pero el buen Mash No retrocede Y en lugar de dañar A su amigo Y compañero Utiliza sus armas Y después De la manera Más fachera Que se le es Posible Corta con su propia Moneda de oro Los hilos mágicos Que mantenían Como prisionero A Finn La paciencia De Abel Comienza a agotarse Así que una vez más Intenta tomar el control De su oponente Con sus hilos mágicos Pero es inútil Gracias al poder De sus músculos Mash destruye La habilidad Del pretencioso Y luego Gracias a su enorme Velocidad Conecta un eficaz Rodillazo En la cara Del líder maloso Momento Que el propio Abel Estaba esperando Pues gracias A que su oponente Estuvo lo suficientemente Acerca Logró transformarlo En un muñeco De madera El líder de Lupus Ha ganado el enfrentamiento Y cuando se acerca Para reclamar La moneda de oro Que por derecho Le pertenece Lo único que encuentra Dentro del uniforme De Mash Es un panecillo Y justo después De un momento a otro El maloso recibe Un gran puñetazo En la mandíbula Es el propio Abel Quien nos explica Que algo como eso Es imposible Ya que su técnica mágica Corta las señales Eléctricas Que el cerebro Envía a todo el cuerpo Por lo que moverse Por voluntad propia Es sencillamente imposible Es aquí cuando se da cuenta De que el prota Logró liberarse del hechizo Gracias a los movimientos reflejos Es decir Al actuar de manera automática Logró que las señales eléctricas De su cerebro Se reactivaran Lo cual lo liberó De la maldición Y por si te lo sigas preguntando Si el movimiento reflejo Sucedió cuando Mash Detectó que alguien Había tomado su panecillo Sin previo aviso Ya completamente Hartos el uno del otro Abel decide ponerle fin Al enfrentamiento Al convocar a una gigante Quimera de marionetas Explicando además Que esta cosa Posee una habilidad extra La cual envía Hilos invisibles Hacia el oponente Para convertirlo En otra pieza De su ejército De muñecos Básicamente logró dejar A nuestro prota Sin opciones Sin embargo Y de una forma Para nada rebuscada El gran Mash Logró neutralizar el ataque Al cortar los hilos invisibles Antes de que estos Tomaran el control De su cuerpo ¿Cómo fue posible esto? Pues el cabezón De esteroides Simuló en su cabeza El tiempo en el que Los hilos Caerían sobre su cuerpo Y al hacerlo Pudo visualizar Y cortar Los mismos Antes de ser infectado Y luego de esta hazaña Digna de Einstein El muchacho De los esteroides Le da una brutal paliza Y destruye por completo A la quimera muñeca Para justo después Trasladarse a una velocidad Imperceptible Detrás del líder De lupus Sujetándolo Desde la cintura Y sentenciando Su destino Con una llave De lucha libre Este ataque Es tan brutal Que hace que el pobre ave Le recuerde su vida entera Más específicamente A su amable madre La cual a pesar De su estatus social Jamás trató A las personas De escasos recursos De forma diferente Pero por desgracia Esta forma Tan benevolente De actuar Provocaría Su propia muerte Un día Cuando la madre Del fetichista De muñecas Estaba repartiendo Comida En un pueblo De clase baja Esta fue apuñalada Por uno de los aldeanos Luego de contarle Su brutal historia De origen al prota El villano insiste En que jamás cambiará De parecer Y que la muerte De su madre Representa El por qué La clase social No deben de mezclarse Ya que según él La única razón Por la que los seres Inferiores Deben de existir Es para que los superiores Puedan seguir siéndolo Sinceramente Más no entiende Muy bien Todo este discurso Radical Pero logra darse cuenta De que el villano Lo hizo todo Por su madre Así que ya no lo considera Tan vil Y maligno Como antes Además Abel reconoce Su derrota Y libera a todos Los estudiantes Transformados En marionetas Así que el equipo Protagónico Se reúne Y celebra La victoria Todos Excepto El incestuoso De Lance Quien no se encuentra En el lugar Al otro lado Del mapa Vemos a este Caminando tranquilamente Por uno de los pasillos O al menos Hasta que el visionario divino Lo ataca De la nada Pero por qué Pues Esa cosa De ahí No es Lance En realidad Es un miembro De Innocent Zero Que tomó la forma Del primer estudiante Que encontró En este momento Reine nos explica Más a detalle Que Innocent Zero Es una organización criminal Que opera desde las sombras Así que no ve el sentido En que un grupo Como ese Esté acechando En una escuela A lo que el sujeto Misterioso Responde Que los miembros De la organización Criminal Se encuentran ahí Por un simple motivo Y es que estos Estaban manipulando Al pobre de Abel Para facilitar La búsqueda De algo Pero como el chico Falló en la misión Toca Desvivirla Evidentemente El visionario divino Intenta impedir Que el infiltrado Se mueva de lugar Pero otro miembro De Innocent Zero Se atraviesa en su camino El caníbal Y asesino En serie John Pierry Y aunque Reine Tiene mucha confianza En su propia fuerza Entiende a la perfección Que esta nueva generación No está preparada Para combatir En contra de un enemigo Tan poderoso Como el tipo De la corona De púas Pues lo poco Que le demostró Le hizo darse cuenta De que está Al nivel De un visionario divino Mientras todo esto ocurría El grupo de héroes Seguía festejando Su victoria Pero tan solo Unos momentos después El miembro De la organización Criminal Aparece frente Al equipo Protagónico Para eliminar Al peón Que habían estado Utilizando Y con su poder Mágico Obliga a Evil A estrangularse A sí mismo Más Quien se había ido Al baño Aparece en el momento Más oportuno E interrumpe La ejecución Pero el villano En turno No le da importancia Y conjura Un hechizo Devastador En contra de Evil Sin embargo El buen Abyss Apareció justo En el momento Perfecto Y sirvió Como escudo humano Para proteger A la primera persona Que reconoció Su existencia Al presenciar esto La ira del Prota Se hace evidente Y esta crece Aún más Cuando el De la corona De espina Abre su sucia boca Así que luego De dejarle A su nuevo amigo Su pañuelo Mágico Sanador Nuestro prota Inicia Los futrimadrazos Pero por primera vez Demuestra tener Bastante dificultades Para igualar El poder De su rival Esto hace Que el líder De lupus Pierda la esperanza Y acepte Su inevitable Destino Pues es evidente Que la diferencia De poder Entre ambos Es descomunal Y no se trata Solo de haber Nacido con suerte Tal y como Su madre Solía decir Pues tener talento No es una simple Cuestión de suerte Sino de supervivencia Y en este momento Más no es más Que un conejito Siendo presa De una feroz Y hambriento Lobo Además de todo esto El sujeto marioneta Regaña a su subordinado Enmascarado Debido a que fue Una tontería El querer Protegerlo Al escuchar esto Más no puede evitar Explicarle al líder De los Pretenciosos Que Abyss Siente un gran Afecto por él Ya que fue Él el único Que reconoció Y aceptó Su existencia Por lo que Debería ser Un poco más Empático Con él Al mismo tiempo El chico Del ojo Demoníaco Recupera parcialmente Su conciencia Y le pide A su amado Que huya Antes de que sea Demasiado tarde Pero hay algo En la determinación Del prota Que simplemente No le permite A Abel Abandonar el lugar Así que se une Al combate Y gracias al trabajo En equipo de ambos Más logra darle Un madrazo certero Al psicópata De las espinas La potencia Del golpe De la cabeza De Coco Capta el interés Del villano Así que este Revela tener En su posesión El espejo Refleja magia Un poderoso Artefacto Que pues Refleja la magia De los adversarios Con el doble De potencia Y aunque cualquier Hechicero Con más de dos Neuronas funcionales Escaparía De un objeto Como este El buen Más Le importa Un bledo Y destroza El espejo De una sola patada Lo que inevitablemente Le revela A todos los presentes Que en realidad El prota Nunca ha utilizado Magia Y que todas Sus hazañas Se deben A su absurda Condición física Y poder bruto Después de recibir Este ataque El villano De turno Descubre Que Más Es ese Algo Que Innocent Zero Estaba buscando Así que Luego de Presentarse Como Cell Guard Abre un portal Mágico Transdimensional Y huye Del combate Y con la amenaza Terminada Abyss y Abel También abandonan El lugar Aunque no sin antes Prometerle al prota Que algún día Le devolverán El favor Lamentablemente El secreto De Más Ya dejó De ser un secreto Y aunque sus Amijos Dejan en claro Que no se lo Contarán a nadie Nuestro prota Insiste En que Si puede Usar magia Por desgracia A pesar de todo El compañerismo Un random Escucha la noticia Y amenaza A todos Con revelar El secreto Razón por la Que el prota Se da por vencido Y se come Unos panecillos En ese mismo Momento Al otro lado De la grieta Transdimensional En un castillo Mágico Flotante Cell Le informa A su jefe Sote Y padre Que por fin Han encontrado Lo que llevaban Buscando Durante años Si quieres Espera Espera ¿Dónde está Lance? O cierto ¿Dónde está Lance? Nuestro querido Mash Aparte de salvarse Del titiretero Loco También logró Ocultar Que no puede Usar magia Gracias a sus Queridos E insistentes Amiguitos Sin embargo Para la mala suerte Del prota En ese momento Llega un personaje Secundario Con un peinado Peculiar A preguntarle Al prota Si es verdad Que no puede Lanzar Rachitos Mágicos Para la suerte De todos Mash Sabe Cómo mentir A la Perfección O bueno Más o menos Obviamente El personaje secundario Se da cuenta De que Mash Está mintiendo Así que Finn Decide sacar A su amigo De ahí Sin embargo El secundario Le dice Que no ayude Al prota Pues si descubren Que en realidad No puede usar Magia Él también Saldrá Afectado Estas palabras Hacen enojar A Finn Quien le dice Que no se meta Donde no lo llaman Liberando su verdadero Poder Y mandando Al piso Al secundario No es cierto Finn todavía No es tan fuerte Y me pregunto Si en algún momento Será fuerte Quien manda Al piso Al secundario Fue el obsesionado Con su hermana Lanzi Después De un largo día De estudios Los protagonistas Deciden celebrar El que salieron vivos De su última batalla Unos más impactados Que otros Entre los invitados Están Los nuevos amigos De Mash Pues aparte De parecerse A Harry Potter Mamadísimo También se parece A Naruto Pues evangelizó A sus rivales Y ahora son Los amigos Son amigos Por siempre Para siempre Curiosamente Abyss La chica amenazante Quien impone Respeto Demuestra Que no está Acostumbrada Al contacto Femenino Ay fuchila Y al hablar Con la chica No puede Mantener la compostura Eso me recuerda A ti Y a mi No me lo puedo acercar Porque Por otro lado Lemon Intenta darle De comer A su amado Para engordarlo Y que nadie Se fije en el Y así ella Se lo quede Y se casan Para vivir Felices por siempre Sin embargo Este plan No funciona Como ella Quiere Pues en lugar De darle De comer En la boca A su amado Mas usó El poder Que le quitó A Kirby Para salvar Su panecillo Lemon aprovecha Este bug Para cumplir Su objetivo Mientras todos Disfrutan A su manera Cosa que Sorprende a Pues sabe Que tan surrealista Es este escenario En cierto momento De la fiesta Abyss le avisa A la prota Que inocenzero Está tras Nuestro muchacho Revelando Que a cambio De capturar Al prota Esta organización Ayudó a Abel A tener más poder Dándole su tercera Marca De manera Artificial Y como ya Entraron en confianza Abyss decide Contar un poco Del pasado De Abel Pues el chico Solo quería Un mundo Donde la gente Como su madre Viviera en paz En ese momento Lemon interrumpió La conversación Porque le llega Cierta carta Leoprota La cual Lo cita A un juzgado Por evasión De impuestos Y aparte De lavado de dinero También se le acusa De ocultar Su falta De poder Mágico Algo que Se considera Un crimen Imperdonable Aquí se nos revela Que este mundo Tiene bastante Ideología religiosa Con cierto Dios Donde Se maltrata Aquellos Que son diferentes A una raza Superior Esto me recuerda Cierta persona Mientras el pelado Inculpa al prota Por ser alguien Que no merece Ser parte De la sociedad Perfecta Creada por Dios Es interrumpido Por este rubio Él es Rihon Grants El capitán De la guardia mágica Y por si no ha quedado Claro También es un Visionario divino Rihon Apareció Para darle Una oportunidad Para que la opinión De nuestro Cabeza de hongo Sea diferente Ante los ojos De los Racistas Lo único Que tendrá Que hacer Mash Es prender Una vela Sin tocarla Evidentemente Usando magia El rubio Sabe Que en este mundo La magia Lo es todo Y Mash Debe de hacer Un milagro Que supere A la magia Para hacerse Respetar En ese momento Mash Saca su varita Mágica Y se acerca A la vela Decidiendo Hacer lo único Que sabe Usar su fuerza Bruta Para crear Fuego A base De fricción Cuando parecía Que Mash Había mostrado Que vale la pena Que lo observen En ese momento Aparecen Los visionarios Divinos Maseas Déjame presentártelos El que tiene Sus marcas En forma de cruz Es Renatus Rebel La enana Team frío Es Surara Jalesetone El Willyrex Team calor Es Caldo De pollito Que diga Caldo De hana Y al que tiene Un pokemon En el hombro Es Agito Teorineni La chica elegante Es Sofina Bribia Y al que parece ser El más importante Es Orter Madler Estos seis personajes Están aquí Porque no permitirán Que una sangre sucia Este en su Prestigiosa Escuela Mágica Sin embargo En ese momento El pelado Interrumpe todo Pues ha sido poseído Por irnos en cero Quien da el mensaje De que más Es de ellos Los villanos De la historia Revelan Que ahora Van a tomarse Todo en serio Diciendo que están Controlando al pelado Gracias a que Le implantaron Magic Parásitos Y tu te preguntarás Que carayos Es un magic parásitos Por más que su nombre Diga lo que es Y eres un completo Inve Así que Este otro personaje Secundario Llamado Kaise Es el encargado De explicar Tan obvia respuesta Un magic parásito Son seres mágicos Que absorben el maná Y emergen Usando A los humanos Y atacan A quien intentan Extraerlo Para volverlos Sus nuevos portadores Yo solo tengo una duda Si esta parte Que tiene tres garras Va en la nuca Del mago Donde va esa parte Puntiaguda Aparte su forma Larga y venosa No ayuda Para aclarar la cosa Ryo al ver Que ya la situación Se está poniendo seria Decide actuar Y decir que liberará Al pelado De la manipulación Pero no se esperaba Que el cabeza de hongo Actuara sin pensar Esto causa Que el protagonista Sea el nuevo infectado Maldición Pero estamos hablando De nuestro muchancho Super mamado Arriba el volumen Sucio Mi rey Por lo que Con solo su lengua Convierte a la Magic parásito En un perro globo Como si fuera Un payaso Con el pelado a salvo Mash demuestra Que es una buena persona Y quiere irse Pues para el Todo ya quedó claro Sin embargo Orther no deja Que el sangre sucia Se vaya Quien es protegido Por el río Casi comenzando Una pelea En ese lugar Si no fuera Por el director Quien llegó Para poner Todo en orden Wachlberg Al ver Todo el despapache Le pide a los visionarios Divinos Que se relajen Un poco Con el tema De Mash Pidiéndoles tiempo Pues es la primera vez Que Inno Sencero Envía un mensajero Mencionando que El cabeza de hongo Es una pista Para llegar Hasta Inno Sencero Por ese motivo El director No quiere perder A Mash En ese momento El prota En su rato De estupidez Menciona que El director De la escuela Más importante Es alguien A quien respetar Ryo Al escuchar esto Se sorprende Por tanta ingenuidad Explicándole a Mash Que Wachlberg Fue un visionario Fue un visionario divino De hecho Es el único Que ha luchado Al nivel mismo De Inno Sencero O en otras palabras Es una leyenda viviente También protege al prota Diciendo que Aunque sea distinto a ellos Y pues no sea Un erudito El chico tiene Una curiosa capacidad Para conmover A la gente Confiado en que Alguien como Mash Cambiará la perspectiva Del mundo Quien también Sale a la defensa De nuestro muchacho Es Reine Quien también Piensa como el director Pero el principal motivo Por el cual Protege a Mash Es por un motivo personal Los visionarios divinos Deciden no ceder Pues para ellos Las reglas van primero Y quieren acabar Con la existencia Del prota Pero sorpresivamente El pelado Fue evangelizado Por el muchacho Pues aunque Él tenga la idea De que los No bendecidos Por Dios Deben de merecer Lo peor de lo peor El ser salvado Por un no mago Le ha cambiado Su mentalidad Pidiendo tiempo Para el prota Orter al escuchar esto Decide aceptar Pero con unas condiciones Mash solo será El peón Contra Inno Tsencero Solo podrá actuar Bajo la supervisión De ellos Y deberá demostrar Que es capaz De partirle la madrecita A cualquiera Esto motiva Al cabeza de hongo Para demostrar A su fuerza Proclamando De que le dará Una paliza A puño limpio Tan fuerte A Inno Tsencero Que lo mandará Al isekai Del isekai Para calmar Todos los amigos Del prota Deciden salir El fin de semana Para distraerse Llegando el día Finn afirma Que él no es El más tonto Del grupo Pues estos tres Llegaron vestidos De forma Muy ridícula Uno vino Con una armadura Por si los atacan Otro como es Un jinrat No conoce Algo más Que no sean Los fierros Y el último Está severamente Obsesionado Con su hermana Tras divertirse Un rato Haciéndose heridas Mortales Lance le comenta Al prota Que se rumorea Que el examen De selección De visionario divino Será pronto Debido a lo sucedido Con Inno Tsencero Esto beneficia Bastante al grupo Protagónico Ya que tienen Monedas suficientes Para realizar el examen Y como son los protas Pueden llegar Hasta la fase final Por este motivo Deciden ir A la tienda De varitas Para comprarse Unas nuevas Y como esta historia Es muy original El mago No elige La varita Sino que la varita Elige al mago La manera De que la varita Te escoja Es por tu poder Mágico Y para la mala Suerte del prota Lo obligan A probar Que varita Lo elige Y como es evidente No recibe Ninguna respuesta En ese momento Mas ya se da cuenta De una varita Que está en el piso Y el dueño Del lugar Comenta Que esa varita Lleva mucho tiempo En la tienda Es tan pesada Que nadie puede sostenerla También se rumorea Que debajo de esa varita Hay agua élfica Y que con ella Pueden fabricar Varitas espectaculares Pero Pazol es una leyenda Mas ni bien escucha esto Decide ir a sacar esa varita Levantándola Como si fuera una pluma Revelando que la leyenda Del agua Es cierta En forma de agradecimiento El abuelo le dice a Mas Que puede llevarse La varita gratis Tras esto Llega Lemon y Tom Ya con el grupo entero Deciden ir a divertirse Todo el día Esta nueva experiencia Le encantó a Mas Quien les pide a sus amigos El volver a salir otro día Varios días después Los amigos Cuentan sus monedas Y en ese momento Mas les confiesa Que va a regresar a casa Por otro lado Orter tiene una cena Con Margaret Macaron Un chico O una chica O según El mash.fandom.com Es una persona No binaria Margaret es el líder De la residencia Orca Y está cenando con Orter Ya que el chico Le pide su ayuda Para acabar con Mas Margaret decide Aceptar su propuesta Ya que solo quiere Estímulos en su vida Pero cuando dice esto Está haciendo algo Que me recuerda A otra cosa Margaret al escuchar Que el prota Derrotó a Abel Sin usar magia Decide aceptar El desafío Sin dudar Comenzando a tocar El piano Por otro lado Mas regresa a su casa Para ver a su abuelo Sorprendiéndolo Al demostrarle Que en este tiempo Que ha estado Fuera de casa Ha hecho amigos Pero lo que los amigos Nos esperan Es que Margaret Se está dirigiendo A donde están Para pelear contra Mas Pero para su suerte Son interceptados Por Rainer Quien protegerá Al cabeza de hongo Pero antes de la pelea Debes de saber Que tan fuerte es Margaret Pues hace unos años Se reunió a los alumnos De 13 a 14 años Para celebrarse El torneo de magia Alguien reinó Por encima de todos En ese tiempo Margaret tenía Solo 9 años Y ya repartía palizas Como repartidor de rapi Este enfrentamiento Emociona a Margaret Pues aparte de pelear Contra Mas Luchará contra Rainer Un visionario divino Invocando un piano Y comenzando A tocar Rush E Rainer No entiende Por qué su rival Actúa de esa manera En ese momento Margaret le dice A su contrincante Que el título De visionario divino No sirve para nada Y que él Solo está buscando Fuerza pura Y dura Muy dura Margaret quiere saber Quien de sus dos rivales Será más fuerte Comenzando el duelo De música Y mientras este combate Se lleva a que se lleva Se lleva a cabo El grupo de los amigos Son amigos Por siempre Para siempre Protagónicos Se la pasa muy bien Jugando Monopoly Margaret decide atacar Con Hollinsons Un ataque Que encierra a su rival En notas musicales Y que explotan Al reaccionar A los conjuros Del enemigo Mientras Rainer Está encerrado Margaret comienza A explicarle Que los humanos Buscan estímulos Y que el aburrimiento Es como la muerte Llamando al visionario divino Alguien aburrido Por preocuparse Por los demás Mientras tanto El director Sabe que los dos estudiantes Están peleando Fuera de la escuela En ese momento Kaiser le pregunta Al director Si cree que Rainer Saldrá intacto Contra Margaret El director decide Aunque hay muchas personas Con dos marcas En la cara Las personas con tres Son muy raras Que ellos Quienes tienen tres líneas Son bendecidos Por el mismo Dios Revelando Que la persona más joven En obtener tres líneas Es el mismísimo Rainer Ames Quien está decidido A proteger a Mash Pues quiere ver Si el prota Logrará romper Los estigmas Del mundo mágico Por otro lado Mash Al perder una Y otra vez En el juego De mesa Decide salir A tomar algo de aire Pero en realidad Salió porque Quería comerse Tremendo panecillo Él solito Y de pura casualidad Mash Se dio cuenta De la pelea Entre Rainer Y Margaret Descubriendo Que está siendo Casado Por Margaret Ya que se lo pidió Orthard También escuchando Que Rainer Lo está protegiendo Ya que admira Como él Ha decidido Confrontar su destino Como no hechicero A base de pura fuerza bruta Pero Margaret Solo busca pelear Comenzando su sinfonía Mágica Para terminar con Rainer Pero aún queda Una cosa por aclarar Los usuarios De tres líneas Pueden extraer Más poder mágico De los demás Pero lo que les da Una gran diferencia Es que pueden despertar La forma verdadera De sus varitas Y esto es Lo que Rainer Usa para protegerse De los ataques De Margaret Comenzando a invocar El poder divino De su varita Y con un solo ataque Destruyó Todo lo que había Frente de él Obligando a Margaret A escapar Con sus Asecuaces heridos En ese momento Sale Mash Para agradecerle A Rainer Por protegerlo Así que Rainer Decide advertirle Que lo que está haciendo Es algo sin precedentes Y que fracasar No le traerá Nada bueno Así que debe de ganar Por la noche Todos se preparan Para afrontar El examen Para ser visionarios divinos Mash decide hablar Con su abuelo Quien le pide disculpas Por no haberle dado Una vida normal Pero Mash le dice Que no se tiene Que preocupar Pues es feliz Tiene un abuelo Que se preocupa por él Ha ido a la escuela E hizo amigos Y ha comido panecillos Eso lo hace muy feliz El camino Para ser visionario divino Se divide en tres pasos El primero Nuestros protagonistas Ya lo lograron Al juntar las monedas Para aplicar el examen El cual es el segundo paso Y el tercer paso Es ser seleccionado En la prueba final Normalmente las personas Con solo cinco monedas Pueden entrar al examen Pero como esta vez A la prueba se adelantó Aquellos con tres monedas Pueden aplicar Entre los participantes Está el cuarteto protagónico Y Margaret Quien va tras el prota Antes de que Mash Entre a la arena de combate Se encuentra con Orter Quien le dice Que las normas Son lo único Que los vuelve humanos Y que a su simple existencia Rompe la armonía Destacándolo como Un no humano Pero Mash No se deja humillar Tan fácilmente Y le dice a Orter Mira papacito Cuando estés así De definido me hablas No pienso charlar Con alguien que tiene brazos De menos de 35 centímetros Arriba el ten insulina Papá Cuando nuestro muchacho Entra a la arena El prota es abuchado Por todo el público Pues se corrió el rumor De que él no puede usar magia Pero a Mash Se la pela Todo lo que digan Ya con todos los participantes En la arena Se revela la primera prueba La cual consta En encontrar unas llaves ocultas Las cuales están en globos Que solo se pueden romper Con magia Y además los estudiantes Tendrán que huir De los tres fantasmas Que protegen las llaves La prueba comienza Y todos los estudiantes Son teletransportados Al campo de batalla Mientras algunos Tienen miedo De seguir adelante Otros descubren La fuerza De los fantasmas Y que si son golpeados Por el hacha De los fantasmas Regresarán a la arena De la manera más dolorosa Ese es el momento Donde los estudiantes Se dan cuenta De que solo pueden Usar la magia Para huir de los fantasmas Pues estos son Inmunes A la magia La presentadora del evento Sabe que el nivel Es muy inferior Al del año pasado Recomendándole a sus compañeros Huir y no pelear Pero Mash Dice A mi no me dan órdenes Y se agarra Putifergasos Con los fantasmas Pero para la mala suerte Del prota Los fantasmas Al no ser seres vivos El daño No dura mucho tiempo Levantándose sin problemas Decepcionando a Mash Quien se ve obligado A huir Para no ser descalificado Sorpresivamente Nuestro muchacho Comienza a volverse Más pequeño Esto es obra Del Max Un estudiante Que tiene la habilidad De cambiar el tamaño De las cosas Oh vaya El prota Le agradece A su compañero Por ayudarlo Pero Max Le menciona Que lo mejor será Que ambos Trabajen juntos Mash Aunque no entiende Muy bien esto Decide aceptar Pues confiará En la persona Que lo salvó De ser eliminado Los magos Deciden seguir Al fantasma Para encontrar La ubicación De las llaves Pues Max Dedujo Que los fantasmas Deben de proteger De cerca Las llaves La alianza Descubre Que los muertitos Solo pueden escuchar Por ese motivo Se acerca lentamente Al globo Así que Mash Decide tocar El globo Haciendo ruido Y obviamente Tienen que escapar Como segunda opción Los amigos Deciden explotar El globo Pero cuando Intentan hacerlo El globo También hace ruido Viéndose obligados A huir nuevamente Como tercera opción Deciden romper El inflador Para ver Si la llave cae Pero cuando lo hacen No sucede nada Descubriendo Que la única forma De explotar El globo Es inflándolo Con magia Pero Mash Se pasa la magia Por los huevardos Y propone un plan Max aumentará El tamaño del globo Y él con su super fuerza Inflará el globo Con los meros pasos Del breakdines Gracias al increíble E inesperado plan De Mash Logran conseguir La primera llave Deciden ir Por la segunda llave Para que ambos Pasen la prueba Muchos estudiantes También logran Conseguir su llave Todos excepto Finn Quien gracias a Dot Logra conseguir su llave Con unas cuantas heridas Pero victorioso Regresando Con la mejor alianza Del evento Mash decide Darle la llave A Max Pues él cree Que su amigo Es quien debe De protegerla Sin embargo Max le dice Que él sea El que se la quede Ya que fue Mandado por Reine Para ayudarlo Decidiendo a quedarse Solo y pidiéndole A nuestro muchacho Que salga De ese lugar Con la llave Mash decide Aceptar La decisión De su amigo Dándole las gracias Y esperándolo Para la siguiente prueba Sin embargo Cuando el cabeza De hongo Se fue Max Es atrapado Carpacio Luo Yang Miembro De orca Comenzando una pelea Entre ambos Cuando Mash Regresa a la arena De combate Se encuentra Con sus amigos Y tiempo después Las puertas Se abren Para recibir Al último estudiante Con llave Y evidentemente Es Max Quien no logró Superar esta prueba Pues Carpacio Se encargó De lastimarlo Severamente Carpacio Decide humillar Todavía más A Max Para darle Un mensaje A todos Convenientemente Para la trama Un ayudante Del chico Aparece Para darle Un poco De agua Carpacio Decide tomar El agua Y tirársela En la cara Al cabeza De hongo Pero el prota Decide tomar Esa agua Para preparar Su proteína Pues para Mantener sus músculos Debe de comer A sus horas Y para rematar Nuestro muchancho Le dice a Carpacio Que él es El más fuerte Y le pela Toda la masacuata Esto hace enojar Bastante A este Pero el chico Se da cuenta De que nuestro muchacho No es muy inteligente Que digamos Pues de la nada Comenzó a filosofar Sobre la fuerza La presentadora Logra calmar A los estudiantes Para dar paso A la siguiente prueba La cual consta En equipos de tres Y cada miembro Recibirá un cristal Si los tres cristales Del equipo Son destruidos Serán descalificados Cada equipo Será teletransportado Y tendrán que defenderse Y para la mala suerte De Finn Le tocó hacer equipo Con Mash Y Dot Y digamos Que estos tipos No son muy inteligentes Que digamos Destruyendo accidentalmente Sus cristales Dejando Finn Como el único Con su cristal intacto Pero tranquilos Tranquilos Que estos dos Son muy fuertes Y protegerán Con su vida A Finn Y su cristal Pero lo que no se esperaban Este par de bobos O mejor dicho No prestaron atención Es que al ser teletransportados Serían separados Dejando a un Finn Solo E indefenso Pero antes de Continuar Debes saber esto Que es importante Para la historia En este universo Existen Trece varitas Que se consideran Las más antiguas Del mundo mágico Estas varitas Solo eligen A usuarios Con un talento Poderosísimo Y les otorgan A dichos usuarios Una bendición Esas varitas Se llaman Master Kane Mientras Finn Camina para buscar A sus amigos Presencia como Carpacio Está acabando Con otro alumno Mostrando Que tipo de magia Tiene Este chico Puede hacerles daño A sus enemigos Haciéndose Daño a sí mismo Si Igual que Hidan De Naruto Finn Sabe que no puede Pelear contra Este locochón Por ese motivo Decide aplicar La técnica De la avestruz Si no los veo No me ven Pero esta poderosísima Técnica No es eficiente Contra Carpacio Quien confronta A Finn Siendo protegido Por un ángel Enfermera Carpacio reconoce A Finn Pues a diferencia De su hermano Finn apenas Pasó el examen De ingreso A la escuela Esto sorprende A Carpacio Quien cree que Su hermano mayor Movió sus hilos Para que su hermanito Pequeño Entre al examen De visionarios divinos Aunque el miedo Domina el cuerpo De Finn Él sabe que no puede Perder su cristal Ya que el futuro De Mash Depende de no perder En esta prueba Por ese motivo Finn protegerá El futuro De su amigo Con su vida Y parece que Carpacio Tomó estas palabras Literalmente Hiriendo gravemente A Finn Carpacio Carpacio Le repite A su rival Que le entregue Su cristal O quedará igual Que el otro tipo Que está tirado En el piso Pero Finn No se dejará manipular Decidiendo usar Su mejor hechizo Patitas Para que las quiero Y para que entiendan El motivo Por el que Finn escapa Es porque Él sabe que su rival Es un genio Elegido Por una de las Trece varitas Preciadas Pero así como Ves a Finn De tonto Tiene su lado De inteligente Pues él solo Escapa Para que Carpacio Lo siga Y así con su poder Finn Teletransportará A su rival O mejor dicho Intercambio de posiciones A su enemigo Con su compañero herido Pero con lo que no contaba Nuestro querido Finn Era que Carpacio Lo atacaría Con su magia De daño reflejada Cayéndose al piso Por su propia herida El psicópata Decide seguir Lastimando a nuestro Finn Para que entregue Su cristal Pero nuestro muchacho No se dará por vencido Él se siente Muy afortunado De conocer a alguien Que lo valore Sin importarle su fuerza Por ese motivo Jamás abandonará A su amigo Finn decide dar pelea Pero esto No sirve de mucho Pues Carpacio No permitirá Que su rival Siga con vida Comenzando a cortarse El cuello Para la suerte de Finn MASH Nuestro vegano favorito Aparece para salvarlo Agradeciéndole Por proteger su futuro Cuando el prota Pensó Que había desmayado A Carpacio Decide ayudar A su amigo Pero se da cuenta De que él está sangrando Y se percata Que su rival Está intacto Pues él No es capaz De sentir dolor Santa madre Pero MASH Le dice A ver si es cierto Resiste este puñetazo Dándole un golpe Que noquearía a cualquiera Pero el daño Rápidamente Se ve reflejado En MASH Para entender Por qué Carpacio No siente dolor Déjame explicarte Que su varita Absorbe su dolor Y le regenera Sus heridas Al instante Desde que se volvió Un elegido No ha vuelto A sentir dolor Y parece que la locura Lo ha dominado Pero para mí Que tuvo una relación Con una niña De 1.50 metros Fan de Hello Kitty Con lentes Y este peinado Muy peculiar Si ves a alguien así Corre amigo Y no mires atrás Carpacio decide Comenzar a atacar Y MASH Le sigue el juego Golpeando a su rival Sin dudar Pero al final Todo el daño Lo recibió Nuestro muchacho En ese momento El loco De pelo rojo Dice que El valor De cada uno Viene de su talento De nacimiento Denominando al par De amigos Como unos inútiles MASH Al escuchar esto No le importa Que lo insulten A él Pero no permitirá Que se metan Con sus amigos Explicándole a Carpacio Que a sus ojos Finn Puede ser un inútil Pero él A simple hecho De plantarle cara A un rival Mucho más fuerte Que él Lo hace alguien valiente MASH Decide comenzar A dar golpes A diestra y siniestra A su rival Cosa que Carpacio Ve como algo inútil Pero se sorprende Al ver que la estatua Que lo protege Comenzó a romperse Debido a la gran cantidad De golpes del prota Preguntándose Si la estatua Tendrá algún límite Cuando los golpes Terminan Carpacio dice Que es la primera vez Que alguien rompe La estatua Revelando que Mientras más ataques Reciba Más fuerte Se vuelve la estatua El pelrojo Comienza su ataque De esteroides Pero MASH Evita ser inyectado Pues hay que hacer 100% naturales Mi compa Cuando el ataque Del loquito Termina MASH decide sacar La varita Que le regalaron Antes del examen Y te preguntarás ¿Para qué carallo La va a usar Si no tiene magia? Pues sencillo MASH con toda su fuerza Decide moldear la varita Con sus dedos Creando una raqueta De tenis Para comenzar a golpear A la estatua Con una pelota Usando tanta fuerza Que logra romper La estatua por completo Dejando vulnerable A Carpacio Nuestro muchancho Ya con la victoria En sus manos Decide vengar a Finn Y decirle a su rival Que si tanto lo pide Le enseñará Lo que significa el dolor Partiéndole la cabeza En dos Todos se quedan sorprendidos Al ver que la sangre sucia Derrotó a uno de los elegidos A base de jugar tenis Y unos buenos madrazos Carpacio al sentir el dolor Por primera vez Por fin comprende Todo el dolor Que soportó MASH Para proteger a su amigo Aceptando que el cabeza de hongo Es mucho más fuerte que él Por otro lado Margaret se encuentra Con dos personajes secundarios A quienes les dice Que su fuerza es equivalente A un re en la escala de do En otras palabras Estos tipos Son la segunda nota Más baja En una escala de ocho notas Lo que significa Que son muy débiles Vayan No tengo que explicarlo Margaret les pide A sus oponentes Que no se la jueguen Y solo le den A sus cristales Pero estos tipos Son muy insistentes Y al ver que es un dos contra uno Deciden pelear Combinando sus ataques Pero no son capaces De resistir Un ataque de Margaret Quien se acerca A los cristales De sus enemigos Revelando que su fuerza Es un sí En la escala de do Siendo la segunda nota Más alta Gracias a esta humillación Por parte de Margaret Un equipo entero Fue eliminado Terminando la prueba Y es hora De comenzar la siguiente La cual Según el director Será la más difícil Para nuestros protagonistas Pues Más y Margaret Se enfrentarán A muerte con cuchillos El director Habla con el Willyrex de fuego Quien cree que Más No tendrá Ni una oportunidad Para ganarle a Margaret Pues es la persona Con más capacidad Para volverse Un visionario divino Los estudiantes Tienen un tiempo Para descansar Antes de la siguiente prueba Y Orter Visita a Margaret Para decirle Que no se entrometerá En su pelea Contra Más Mientras tanto Nuestro muchacho Rompiendo la cuarta pared Revela que Él al principio Solo entrenaba Porque su abuelo Se lo decía Al principio Odiaba eso Pero ahora Las pesas Son su motivo Para seguir adelante Quien hace lo mismo Es Lemon Haciendo que Finn Se dé cuenta De que sus amigos Son algo O más que tontos En ciertas ocasiones Mientras el prota Estaba tomando Su proteína Tsurara Hace acto de presencia Proponiéndole un juego A MASH Antes de comenzar La siguiente prueba El cabeza de hongo Rápidamente dice Que no quiere Pues tiene que descansar Pero Tsurara Le dice que Él es el director De gestión De talentos mágicos Su deber es Evaluar A todos los candidatos Que puedan unirse A la agencia de magia Bueno En otras palabras Si el Willy Rex De fuego No le da el visto bueno Tal vez El cabeza de hongo No pueda hacerse Visionario divino Al escuchar esto MASH Decide aceptar Y como Tsurara Se sentiría mal Al hacer que el prota Juegue A cambio de nada Le dice que Si logra ganar Pasará la siguiente prueba Incondicionalmente El juego es el famoso Mira hacia allá Este juego es sencillo MASH Debe de evitar Mirar Hacia el lado Que su rival señale Pero para complicar Un poco todo El cabeza de hongo No podrá salir De este círculo Solo jugarán Tres veces Si MASH Gana las tres veces El ganará Pero si falla Solo una vez La derrota Será inminente Así comienza el juego Con Tsurara Señalando hacia arriba Evidentemente MASH Mira hacia abajo Pero en ese momento Sale un ataque Justo de donde Está mirando Nuestro prota Pero estamos hablando Del cabeza de hongo Nuestro vegano favorito Quien logra esquivar El ataque Y no mirar Hacia arriba En el siguiente turno El visionario divino Señala Hacia la derecha E izquierda Al mismo tiempo Apareciendo Ataques mágicos De ambos lados Pero nuestro muchancho Siendo el prota Desvía los ataques Con sus puños Mientras mira Hacia abajo Esto le parece Interesante A Tsurara Quien decide Sacar su espada La cual está Cubierta de llamas Negras mágicas Las cuales Queman Al que la toca Hasta que arda Por completo En la última ronda Tsurara decide Señalar hacia arriba Y hacia los lados Al mismo tiempo Obligando a MASH A solo mirar Hacia abajo Y en ese momento El visionario Decide atacar Con su espada Sin piedad Pero MASH Esquiva elegantemente Cada ataque Sin salir del círculo Pero cuando parecía Que nuestro muchancho Estaba listo Para recibir un golpe letal Demuestra Por qué es nuestro prota Saltando Con el piso Incrustado En sus pies Para no salirse Del círculo Y mirando Hacia abajo Pero como la pelea Entre los más fuertes Se tiene que dar Si o si De la nada Aparece El búho de MASH Para robarle Su panecillo Obligándolo A mirar Hacia la derecha El Willy Rex De fuego Decide dejar pasar A este percance Y declara un empate Advirtiéndole al prota Que la pasará mal Con Margaret Mientras El visionario Se va A las gradas Se da cuenta De que el cabeza De que el cabeza De hongo Quiso detener Su último ataque Con la frente Preguntándose Que motiva Tanto a MASH Para ser un visionario divino Comenzando a pensar Que no sería mala idea Tener a nuestro muchacho De su lado Es momento De comenzar La prueba final La cual En combates Individuales Gana el hechicero Que desmaya Al otro O lo obligue A rendirse El primer combate Es el Might Event El que debería ser Un visionario divino Margaret Contra el Harry Potter Mamadísimo Justo cuando La pelea Iba a iniciar MASH Pide unos segundos Para comer Su panecillo Pues necesita Energía Antes de hacer ejercicio Margaret Al ver esto Decide que también Comerá su camarón frito Llenándolo De salsa tártara Demostrando Que ambos Combatientes Son algo Particulares Esto hace Que Dot Se dé cuenta De que mientras Más fuerte Una persona Más loca está Después de comer Es momento De pelear Quien ataca Primero es Margaret Lanza una esfera De poder La cual es Interceptada por Mash En forma De voleibol Pero el cabeza De hongo No puede detener Tanto poder Siendo empujado Por la esfera Hasta la pared Terminando pulverizado Por completo O eso diría Si bueno Estamos hablando De nuestro prota Quien aparece Repentinamente Por detrás De Margaret Abrazándole Y usando Magia De columna Pero esto No es magia Solo hizo Que cayeran Desde el cielo Pero los demás Estudiantes También tienen Una neurona Y creen Que Mash Si puede Usar magia Sin embargo Este ataque No terminó Con Margaret Pues antes De caer Creó un cojín De sonido Para no Sufrir daño Pero esto Solamente Es el calentamiento Ambos se preparan Para darse Unos buenos Mazapanazos Margaret Lanza sus Rashitos Mágicos Y Mash Los evita Todos Decidiendo Atacar Por la espalda Pero Margaret Se percata De esto Y detiene El ataque Sin embargo Ambos Se dejan De golpear Por completo Pues Margaret Se da cuenta De que Mash No pelea En serio Porque protege Algo En ese momento El cabeza de hongo Saca Uno de sus panecillos Decidiendo Decidiendo dejar De lado Su sagrado Alimento Para seguir Con la pelea O como lo ven Los dos Contrincantes Seguir con la Diversión Papu Margaret Es quien Ataca Nuevamente Lanzando Muchas Notas Las cuales Mash Intenta Bloquear Golpeando La magia Pero para Su sorpresa El ataque Lo traspasa Dañándole Los oídos Margaret Le dice A su rival Que no lo Trate Como los Demás Pues sus Ataques No los Puede bloquear Tan fácilmente Cosa que Mash No escucha Porque literalmente Se ha quedado Zordo Recibiendo Ataque Tras ataque Decepcionando A Margaret Quien esperaba Mucho más Del protagonista Por ese motivo El hechicero Decide usar Surround's Orchestra No sé si lo dije Bien Un ataque Que invoca Ocho altavoces Que rodean A Mash Quien recibe Un ataque De ondas Bastante fuerte Todos Pensaron Que la pelea Terminó En ese momento Pero no Mi amiguito Brazo De 20 Margaret No usó Todo su poder Cuando todo el humo Se dispersa Se dan cuenta De que Mash No está De la nada El cabeza De hongo Sale del piso Enterrando Con su fuerza Bruta A su rival Solo para mostrar Su magia De quadriceps Metiéndole Tremendo golpe A su rival Que lo manda A volar Esto no les recuerda A otro anime Ya saben Uno de ninjas Donde un chico De verde Hace un ataque Similar Al que hizo Mash Nuestro muchacho Al tener a su rival En el piso Decide golpearlo Sin parar Pues sabe Que su rival Es muy fuerte Y tiene que hacerle daño Margaret Al ver que Mash Por fin se puso serio Decide mostrar Su verdadera forma La cual Le da más poder Y más cabello Por otro lado Ryok Recibe la noticia De que Innocent Zero Se puso en marcha Pero esta vez No enviaron a soldados Sino que El mismo Innocent Zero En persona Se aproxima Regresando A la pelea estelar Margaret dice Que ese es Su aspecto Al liberar su magia Tumbando a Mash Con solo hablarle Al oído También muestra Que en esta forma Puede moverse A la velocidad Del sonido Complicándole más La pelea A nuestro cabeza De hongo Pero hablando Del prota Quien tiene La misma habilidad Que nuestro dios Goku Pues en el día a día Parece ser un tonto Pero a la hora De los mazapanazos Einstein Se la pela Por ese motivo Margaret decide Invocar su campana De la muerte La cual noquea A todo aquel Que la escucha Esta campanita Tiene un temporizador De un minuto Y la única forma De que no suene Es que Mash Le quite su varita A Margaret Así comienza Una persecución Donde gracias al guión Mash logra Quitarle la varita A Margaret En el último segundo Esto es más que suficiente Para demostrar Que el cabeza de hongo Es digno de ser respetado Por todo el mundo mágico Aunque no le ganó En un combate A Margaret Solo le quitó Su palito Que hace magia Pero eso es más que suficiente Para que todos acepten Que Mash Ha ganado Pues el guión Así lo dictamina No estén molestando Justo cuando la pelea termina Todo comienza a temblar Y un portal Se abre Desde el cielo Revelando que Innocent en serio Es el responsable De esto Lo que significa Que todo se fue A la mera ñonga Y para estropearlo todo El villano de la serie Decide Parar el tiempo En ese momento Innocent en serio Baja al campo de batalla Para acercarse al prota Revelando La mayor revelación De este anime Resulta que Mash Es el hijo Del malo de la historia Quien quiere absorber Al prota Para estar completo Pero el director No permitirá Que se lleven A su colágeno Digo No permitirá Que se lleven Al joven Que romperá El sistema Opresor Mágico Actual Walberg Como director No permitirá Que sus alumnos Salgan lastimados En ese momento El loco de las tijeras Se sorprende Por el hecho De que al director No le afectó Que se haya detenido El tiempo Queriendo pelear Contra Walberg Y terminar con todo Sin embargo El director Libera su instinto Asesino Demostrando Que no se le debe De subestimar Pues dejó Al de las tijeras Temblando de miedo Y no es en serio Le pide al director Que no sea tan cruel Con sus compañeros Pero Walberg Solo quiere saber Por qué Y no es en serio Está en ese lugar El villano Dice que está ahí Porque se quiere convertir En un ser Perfecto Se quiere convertir En un ser Perfecto Me río Porque me hizo recordar A ser Inmortal Bello Y fuerte O en otras palabras Quiere volverse En Chayana Papacito El padre De todos nosotros Y para eso Necesita llevarse a más Para hacerle Cositas malas Sucias y puercas Cosa que el director No permitirá Sacando su varita Al mismo tiempo Que Inot Sencero Quien libera A demonios Para que lo ayuden Walberg Al ver esto Decide liberar A los más poderosos Ahí presentes Para que lo ayuden En la pelea Cuidando a los demás Estudiantes Los visionarios divinos Se dan cuenta De que estos demonios Están al nivel De un mago De dos rayas Derrotando a todos Los demonios Que ven Mientras tanto El director Se aleja Con Inot Sencero Para pelear Cómodamente El trío Protagónico Mientras pelean Se da cuenta De que Cell Ha regresado También se dan cuenta De que intentan Eliminarlos Uno por uno Y que el único Que no está siendo Amenazado Y que puede luchar Contra Cell Es el cabecita De hongo Mas sin saber Que carayo Está pasando Solo les hace caso A sus amigos Corriendo a toda velocidad Diciendo Mas aplasto Nuestro cabeza de hongo Al llegar Se da cuenta De que tendrá Que subir Una torre enorme Para llegar Hasta donde está Su rival Pero como no quiere Cansarse aún Decide tumbar La torre A base A base de fuerza Bruta Cuando Cell Se reencuentra Con el prota Se emociona Por volver A verse Pues por fin Podrán pelear Sin problemas Revelándole a Mash Que debe derrotarlo Si o si Para que ese hechizo Desaparezca Sin embargo Mash Al escuchar Al rubio Decir Que por fin Se vuelven a ver Piensa que Cell Estudia en la escuela Pues Mash No recuerda a este tipo Pues resulta Que nuestro muchacho Ve a su rival Tal como un panecillo Con cuerpo Y solo sabe Que tiene que luchar Contra él En ese momento Cell revela Que se enteró De que los estudiantes Que los traicionaron Siguen vivos Declarando que Cuando acabe con Mash Irá por sus amigos Cell decide atacar Con sus atagas mágicas Pero para su sorpresa Mash esquiva el ataque Corriendo por las dagas Hasta llegar a su rival Y reiniciarle el Windows Cell se sorprende Por cuanto ha cambiado El cabeza de hongo En tanto tiempo Y en ese momento Mash recuerda Quien es el rubio Pues cuando él Recibe un ataque No vuelve a caer En el mismo truco Dos veces Mientras los demás Estudiantes pelean Dot se da cuenta De que hay un bebé En el campo de batalla Bajando la guardia Recibiendo un hechizo Que lo convierte En un bebeseto Este sujeto Es uno de los Criminal Canes Él es Sitter Baby Y puede transformar A sus oponentes En unos bebesetos Ya que eso le permite Matar a sus rivales Sin que puedan defenderse Dot decide atacar Con su magia Pero se da cuenta De que no la puede usar Es momento de usar La técnica de Finn Correr para encontrar Alguien fuerte Que lo ayude Así es como Dot Llega con Lance Quien cree que su amigo Está jugando En un momento serio Pero él si sabe Cuando está en peligro Esquivando el ataque De Sister Boyd Sin embargo Lance Al intentar proteger A su amigo Se da cuenta De que Dot Bebé Cada vez pierde Su lado razonable Y por culpa de Dot Lance recibe Un ataque directo Volviéndose un bebeceto Dot bebé Al darse cuenta De que ya no tiene Otra escapatoria Decide rendirse Pero Lance Aún puede usar su magia Y logra encajar Un golpe Contra su rival Lance pudo hacer esto Porque logró reducir El área De su hechizo Esto hizo que el ataque Fuera potente Dot admite Que el chico obsesionado Con su hermana Es el mejor estudiante De su generación Gracias al trabajo De Lance Los dos regresaron A la normalidad Por otro lado Ryo y Kaise Están dirigiéndose Al campo de pelea En el camino Kaise le pregunta A su superior Cuál es la relación Que tiene Inod Sencero Y el director Descubriendo Que en el pasado Existía un mago Extraordinario Que creó La sociedad mágica Ese mago Tenía tanto poder Que se le podía Considerar un dios Ese mago Se llamaba Adam Cuando Adam Estaba vivo No existía Nadie Que pudiera Detenerlo Nadie Estaba a su nivel De magia oscura Wahlberg E Inod Sencero Eran sus mejores discípulos Lo que significa Que estos dos magos Tienen un nivel Muy igualado Sin embargo Ryo Sabe que Si Inod Sencero Vino solo para atacar Debe estar seguro De que puede derrotar A su antiguo Colega Y si Wahlberg Llega a perder Nadie sería capaz De detener al villano Revisando con la pelea De los dos magos Más fuertes Inod Sencero Revela Su verdadera forma Un ser sin rostro Ya ni Voldemort Se atrevió a tanto Eso quiere decir Que este villano Va en serio Oye Oye ¿No te gustaría gozar De los beneficios Que te brinda Este humilde canal? Elegir el siguiente resumen Ser saludado En todos los videos Stream privados Entre muchas cosas más ¿Qué esperas Que no te unes A los miembros? Podrás hacerlo Picando al botoncito azul De aquí abajo Tenemos precios Para todos los bolsillos Muchas gracias Por tu apoyo Toma tres galletitas Inod Sencero Al ver que su ex amigo No le gusta Su nuevo corte de cabello Decide tomar Una forma más humana Este hecho Hace que Wahlberg Se dé cuenta De que Inod Sencero Ha abandonado Su humanidad por completo Pero el villano No cree lo mismo Pues según él Es más humano que nadie Revelando Que solo quiere dos cosas Llevarse a su hijo con él Y matar a Wahlberg Para que nadie Le plante cara En un futuro Y para cumplir Su segundo objetivo Inod Sencero Decide usar Living Dead Un hechizo prohibido Pero este hechizo No es como el abacadabra Que mata a cualquier enemigo Sin ninguna consecuencia Es algo aún más original Y que nunca se ha visto Un hechizo para revivir A los muertos No debes de ser muy listo Para darte cuenta De que el hechizo Llamado Living Dead Revive a los muertos Como En ciertos animes La persona a la que Inod Sencero Ha revivido Es A su profesor Un hechicero legendario Con un poder abrumador Que gobernó El mundo mágico Durante siglos El señor Adam Aportó demasiado Al mundo Y en sus últimos años Se dedicó A apoyar A aquellos sin magia Enseñándole A sus tres alumnos Más poderosos Que los fuertes Trabajan para los débiles Ahora Wilberg Se ve obligado A pelear Contra su profesor El villano El villano Ha revivido Únicamente El cuerpo Y poder De su sensei Inod Sencero Logró esto Al retroceder El tiempo Directamente Al cuerpo De su profesor Quien ahora Es controlado Por Necrosmanse Que tiene la especialidad De controlar marionetas Wilberg Sabe que no le queda Otra opción Que pelear Recibiendo el primer ataque Y logrando detenerlo Descubriendo que Su antiguo compañero Trajo de vuelta A su profesor En su mejor momento La relación Que tenía Wilberg Con Adam Era muy cercana Pues el profesor Sabe que su alumno Es muy fuerte Y esto está por verse Pues Wilberg Sabe que con el tiempo Ha superado A su querido profesor La pelea comienza Y Necros Decide atacar Con la magia oscura De Adam Revelándonos Que la magia Del mejor mago De la historia No se puede combatir Con magia normal Pero Wilberg Se pasa esto Por el forro De los huevos Logrando detener La magia oscura Y con su propio poder Cortando por la mitad A su enemigo Necros Evidentemente Se asusta demasiado Pues lo ha partido A la mitad Pero aún sigue vivo Así que Wilberg Le explica Que su magia Controla el espacio Solo envió Las partes de su cuerpo A otro lado Esperen Esto me suena Conocido Donde he visto Una serie japonesa Muy conocida Donde hayan revivido A las personas Más poderosas Y exista una técnica Espacio-tiempo Que teletransporta Cualquier cosa A otro lugar Nah Son imaginaciones Mías Necros Al descubrir Lo que su rival hizo Decide atacar Tan fuerte Que Wilberg No pueda hacer nada Pero lo que El titiretero No se esperaba Era que su enemigo Solo está Usando el poder De su varita Y ahora mostrará Un poco De su verdadero poder Logrando deshacerse De Necros Y de su profesor zombie Ya con nadie Molestando A los viejos conocidos Deciden comenzar Su pelea Regresando Con nuestro amado Cabeza de hongo L le pregunta a Cell El motivo Por el que están Detrás de él El rubio Al escuchar esto Decide contarle Al prota Sobre la magia Prohibida De creación anatómica Una magia oscura Para crear Un corazón inmortal Para conseguir esto Se necesitan Seis corazones De la misma sangre Por ese motivo Inotzen 0 Tuvo seis hijos Y no se si Cell Es uno de ellos Porque le llama padre Pero como esto Es una secta Puede ser Que solo lo llame padre Pero pues ahí Se los dejo Estos dos Pueden ser hermanos Y ahora que los miro bien Se parecen bastante La revelación De que Mash Solo es una pieza más Para que su padre Sea un ser perfecto Lo deja Así de sorprendido Cell le dice El cabeza de hongo Que se siente orgulloso Por formar parte De un cuerpo perfecto Gracias a estas palabras Mash interpreta Que su papel En esta vida Es como La proteína Que toma para alimentar Sus músculos Mash Al descubrir esto Se da cuenta De que esa vida Que su padre Le quiere dar Es deprimente Prefiriendo dormir Ahí mismo Al despertar El prota Se da cuenta De que esto No es un sueño Y decide preguntarle A Cell Si son hermanos Descubriendo Que no Pues él es un clon Creado por Innocentero A partir De un cadáverer Al que le dio Su sangre Cell le desearía Ser un hijo Biológico De Innocentero Pues para él Sería un honor Formar parte De un cuerpo perfecto Mostrando la furia Que tiene Por ver que ese honor Lo tiene Mash Y no lo quiere valorar Sin embargo El cabeza de hongo Le dice Duérmase Con ese golpe Comienza la pelea Por la supervivencia Cell decide sacar Todo el poder De su varita Para hacer pedazos A Mash Pues lo único Que tiene De valor Es su corazón Atacando con aros mágicos Que cortan todo Y que no dejan De seguir a su objetivo Hasta matarlo Pero Freezer Digo Cell Bueno Estos nombres Están bien raros Se da cuenta De que Mash Intentará atacarlo Sin dudar Decidiendo amenazar Al prota Con matar A todos los alumnos Que están congelados Y que si no quiere Que las amistades Que hizo mueran Debe de rendirse En ese momento Atacándolo Para matarlo Sin embargo Mash Lo esquiva Cosa que confunde a Cell Pues cree que el chico Abandonó a sus amigos Pero lo que no se esperaba Era que de la nada Apareciera el cabeza de hongo Detrás de él Mash le dice a su rival Que perdió los aros Dándole una vuelta A la escuela Esto sorprende a Cell Pero sabe que sus aros Aún lo siguen Descubriendo que Mash Quiere atravesarlo A él con su propio hechizo Cosa que no permitirá Endureciendo su piel Con diamantes Así es como Mash Recibe el ataque De los aros mágicos Cayendo muerto Pero sorpresivamente Mash no murió Y comenzó a darle Panecillos a su rival Hasta asfixiarlo Pero esto solo es Una alucinación de Cell Pues en realidad El cabeza de hongo Lo está asfixiando Con sus músculos Gracias a esto Toda la magia de Cell Desapareció Dejando a Mash Como vencedor Quien protegerá A los suyos De cualquier amenaza En ese momento Ryo y Kaise Logran llegar a la escuela Pero cuando se acercan Demasiado Kaise se paraliza En el tiempo Haciendo que Ryo Descubra Todo el desmadre Que ha pasado En estos minutos Ryo al encontrarse Con los demás Visionarios divinos Los felicita Por su gran trabajo Preguntándoles Donde se encuentra El cabeza de hongo Descubriendo que Leprota Está comiendo tranquilamente Después de derrotar A uno de los más poderosos También le informan Que Wahlberg E Eino Tencero Están peleando Pero no saben dónde Mash al escuchar esto Dice que él Los buscará Con ayuda de sus músculos Saliendo a buscarlos Por otro lado Orter decide Interrogar Barra torturar A Cell Para que le se cuente Todo Pero en ese momento El rubio Es teletransportado A otro sitio Revelando que aún Quedan aliados De Eino Tencero Por la zona Pasando a la pelea De discípulos Wahlberg demuestra Que aún no se ha debilitado Y ambos compañeros Usan sus habilidades Uno puede controlar El espacio Y el otro Puede controlar El tiempo Wahlberg En cierto momento Es sorprendido Recibiendo un ataque Que envejece La mitad de su cuerpo Por ese motivo El director Decide Arrollar Todo lo que está Alrededor de él Para intentar Mandar a su rival A un lugar Muy Muy lejano Sin embargo El poder de detener El tiempo Es muy poderoso Haciendo que Eino Tencero Logre esquivar El ataque Contraatacando Con un golpe Que acierta En el cuerpo De Wahlberg Eino Tencero Siente que ya ganó Diciendo que Ya hay mucha diferencia Entre los dos Debido a que Mientras Wahlberg Se preocupaba Por proteger A los que lo rodean Él se encargó De preocuparse Por sí mismo Y sacrificar Lo que sea Para tener poder Diciendo que Un humano Sin ego Es un humano Débil Pero Wahlberg Sabe Que lo que dice Su rival No es cierto Pues para él Su vida No es solo suya Cuando Wahlberg Era niño Se enfermaba fácilmente No sacaba buenas notas Y era muy tímido Esto hizo Que él se alejara De los demás niños Convirtiéndose En alguien solitario Eso hasta que Conoció al profesor Adama Wahlberg No entendía Por qué su sensei Lo visitaba a diario Y le insistía demasiado En que fuera a clases Hasta que descubrió Que su profesor No lo quería abandonar Esas palabras Hicieron que Wahlberg Saliera de la depresión En la que estaba El director Entiende a las personas Que viven por sí mismas Pero él sobrevivió Gracias a la bondad De otros Por ese motivo No abandonará Aquellos que son débiles Wahlberg Decide luchar Con su vida Para proteger A sus ideales Usa todo su poder Que es una esencia De la magia Que solo unos o pocos Con tres marcas Pueden usar Así es como El director De la escuela Se encierra con su rival Y libera El poder divino De su varita Urano Dios del cielo Un poder Tan mamalón Que no se puede esquivar Por nada del mundo Y para terminar De rematar todo Cualquier ataque De Innocenceiro Es automáticamente Anulado por Wahlberg En ese momento El director Decide terminar Con todo Preparando su ataque Final Pero para su mala suerte Innocenceiro Demuestra que es Mucho más fuerte Que su rival Congelando el tiempo Diciendo que La derrota de Wahlberg Siempre estuvo Escrita Desde que comenzó La pelea El villano Decide terminar De una buena vez Con la vida De su antiguo colega Descongelando el tiempo Pero dándose cuenta De que Aunque lastimó Gravemente A su ex compañero El hechizo Sigue activo Pues no importa Si Wahlberg muere La varita lanzará El ataque Pues resulta Que el verdadero plan De Wahlberg Era encerrar a su rival En ese lugar Y dar su vida Para matar Innocenceiro Este buen señor Dará su vida Para proteger a sus alumnos Que harán el cambio En el mundo Protegerá a aquellos Que son débiles Como él Cuando era un niño Y ahora tomará El rol de su profesor Para que sus alumnos Sigan adelante Pero por más Que el ataque Se haya lanzado A Innocenceiro Le chupa un huevo Todo Saliendo intacto Del ataque Mientras Wahlberg Está muriéndose El intercambio De magia sigue Pero el director Ha recibido un ataque Tirando su varita Por accidente Siendo tomado Por su rival Del pelo Y aceptando su derrota Llorando al creer Que el mundo Que tanto protegió Ha sido derrotado Por una persona Tan cruel Pero justo Cuando Innocenceiro Iba a terminar Con Wahlberg Aparece nuestro muchancho Para meterle Tremendo golpe A su padre Mas llegó Solo para hacer una cosa Enfrentarse a un rival Más fuerte que él Y hacerlo pedazos A puño limpio Por otro lado Ryo decide ir En búsqueda de Wahlberg Para ayudarlo En su pelea Pero no hace falta Pues el prota Ya está ahí Demostrando Que si la gravedad No lo puede tirar Innocenceiro Tampoco lo hará El villano le pide Amablemente a su hijo Que se vaya con él Y así la pelea Terminará Pero Mas se niega Innocenceiro Al ver esto Deciden cerrar A sus dos enemigos Comenzando a robarles La magia Que tienen Revelando Que de esa manera Se robó la oscuridad De su profesor A los pocos segundos Mas demuestra su poder Liberándose de la prisión Pero esto ya es muy tarde Pues su padre Le robó a Wahlberg Su magia De controlar el espacio Usando los poderes Del director En su contra El villano Proclama Que ahora Tiene el poder suficiente Como para gobernar El mundo Y lo siguiente Que obtendrá Será el corazón De su hijo Pero Mas no va a permitir eso Comenzando a usar Su magia de músculos Pero no logra Herir a su padre Repentinamente Cuando parecía Que Innocenceiro Atacaría Comienza a sufrir Revelando Que su cuerpo No es capaz De tener tanto poder Esto hace que Wahlberg Recuerde que El padre De su estudiante Quiere al chico Para tener un cuerpo Perfecto Y así pueda resistir Tanto poder Wahlberg le dice A su antiguo compañero Que su hijo Tiene derecho a escoger Qué hacer con su vida Pero Innocenceiro Tiene la mentalidad De que aquellos Que no tienen magia No deben de vivir Esto es motivo suficiente Para que Mas Se anime aún más A romperle la cara A su padre Pues si derrota Al mago más poderoso Sin usar magia El mundo entero Reconocerá su fuerza Y será respetado Innocenceiro Al escuchar esto Sabe que no puede Contra el poder del guión Así que prefiere Huir de la pelea Para acostumbrarse Al nuevo poder Que acaba de robar Pero no sin antes Lanzar un hechizo Con el que junta A todos los demonios Derrotados Para crear un Mega demonio Pues el padre de Mas Quiere ver Si su hijo Es capaz de derrotar A ese demonio Sin magia Cuando el villano Se retira Wahlberg Se queda sin magia Y como no es el prota No puede volar Usando su fuerza física Pero por suerte Ryo llega a tiempo Para atrapar al director Mientras el cabeza De hongo Se dispone A ir a la guerra En el momento En que Enoch Encero se va El tiempo dentro De la escuela Vuelve a correr Liberando a todos De su parálisis Solo para apreciar Que de un segundo Al otro El monstruo enorme Apareció delante De ellos Los estudiantes Que protegieron A sus compañeros Deciden romper Todos los escombros Que el demonio Está lanzando Protegiendo la vida De los demás Mientras todos escapan Lemon busca A su amado Y Dot decide atacar Con sus bolitas De fuego Pero se percata Que el demonio Tiene un escudo Antimagia Así que el Willyrex Le explica Que ese escudo Solo lo pueden romper Derrontando Al mago Que se lo puso Por ese motivo Orter Está buscando A dicho mago Dot y Willy Deciden unirse A la búsqueda Mientras Lance Y Margaret Protegen a los estudiantes Pues no pueden escapar De la arena de combate Debido a una barrera mágica Pero el monstruo Se acerca rápidamente A los estudiantes Atacando sin piedad Para sorpresa de todos El monstruo Se detiene Y presencia Como es que alguien Lo está jalando Hacia atrás Y ese alguien Evidentemente Es nuestro muchacho Todos los estudiantes Presencian como Mash Está teniendo Una competencia De tira y afloja Con un monstruo Que mide Metros Comenzando a pensar Que el cabeza de hongo No podrá hacer nada Pues siguen con la mentalidad Que los que no tienen magia No merecen vivir Pero al ver que Mash Está dando todo de sí Para protegerlos Deciden mandar a la mierda A esa forma de pensar Y animar al protagonista Para que saque su power up Y lo salve a todos Esta escena sorprende a Finn Pues está presenciando Como su amigo El que no puede usar magia Está cambiando La forma de pensar de todos Y tal como estaba previsto Mash logra levantar al monstruo Con su fuerza Y mandarlo a volar Derrotando en cuestión de segundos Alegrando a todos Rápidamente los amigos De nuestro muchacho Van con él Y Lemon Quiere darle una recompensa A su amado Por su gran trabajo Esperando a que él Brota la bese Y se la coma entera Pero Mash Prefiere comerse un panecillo Tiempo después Walberg Se despierta muy herido Siendo informado De que Mash Logró derrotar al monstruo Como si de una mosca Se tratase Esto enorgullece al director Pues Mash Es la personificación De la mentalidad De que el fuerte Debe de proteger al débil Por otro lado Dot logra atrapar Al mago que protegía Al demonio Siendo Willy Rex Quien le dice Que él se encargará Del resto Pero repentinamente El mago es rodeado Por arena Y asesinado El responsable De esto es Orther Quien le dice A su colega Que ya sabe Que decidió unirse Al bando de Mash Diciéndole que ha caído Muy bajo Solo por ver Un poco de poder En la sangre sucia Caldo dice Que aún no se ha convencido Del todo Pero sabe Que algún día Tendrán que reconocer La geninua Fuerza bruta Del cabeza de hongo Retirándose del lugar Junto con Dot Varios días después La noticia De que Inno Tencero Atacó a Eston Circuló Por todo el mundo mágico Para que la población No entrara en pánico Se dijo Públicamente Que los visionarios divinos Se encargaron de todo Pero había gente Que no se creía esto Mientras tanto Mash Digirió la realidad Con solemnidad Y decidió irse A la playa Con sus amigos Todo un basado El cabeza de hongo Mientras Nuestro muchacho Se divierte con Dot En el mar Sus amigos Hablan sobre Como Mash Será Inculpado Por algunas cosas Al ser el hijo De Inno Tencero En ese momento El director Hace acto de presencia Diciendo que este será Un momento crítico Para Mash La presencia del director Asusta a los chicos Pues el señor Aún con medio cuerpo Hecho pedazos Decide disfrutar El verano Como se debe Walberg que menciona Que el prota No disfrutará De la paz Hasta que Inno Tencero Sea derrotado Y la situación No pinta nada bien Porque el villano Controla el tiempo Le robó sus poderes Al director Y además potencia Toda la magia Que roba Con magia prohibida Todo esto Convierte al padre Del protagonista En el mago Más poderoso De la historia Y si eso No es suficiente Todavía Los cinco hermanos Que lo siguen Son de los mejores Magos del mundo Para que te hagas una idea Si este viejito Ya es fuerte Esos cinco hermanos Son igual O más fuertes Que mi abuelito Pero Walberg Confía en que Mash Pueda derrotar a todos Pues al haber Entrenado tanto Y volverse Un Saitama Con corte de hongo Le permitirá Plantarles cara A los magos Más fuertes Aunque Lemon No quiere que su amorcito Tenga que luchar Contra los más fuertes No puede hacer Nada para detener A Mash Walberg Sabe que su espíritu Del muchacho Es lo que importa Depositando en él La confianza Para que cree el mundo Que él no pudo crear Responsabilidad Que Mash acepta Decidiendo aplastar A sus enemigos Y graduarse De la escuela Con todos sus amigos Pero para graduarse Mash debe de pasar Los exámenes Y ya sabemos Que el prota Es más músculo Que cerebro Por ese motivo Los amigos Del cabeza de hongo Deciden ver Que tan preparado Está su amiguito Para los exámenes Viendo que solo Es bueno Para los madrazos Es más El prota Se queda atónito Al descubrir Que es más tonto Que Dot Pero por suerte Tiene amigos Que lo ayudan A estudiar Pero digamos Que Saturan El servidor mental Del prota Haciendo Que tanta información Tan compleja Haga que el cerebro De Mash Explote Tanta es la presión Que siente nuestro muchacho Que decide huir De sus amigos Cosa que Lance Se respeta Pues no quiere obligar A Mash A hacer algo Que no le gusta Y porque Tampoco tiene tiempo Para enseñarle Sin embargo Finn Quiere ayudar A su amigo A como dé lugar Buscándolo Por toda la escuela Encontrándolo Enterrado En la tierra Y muy triste Por no tener Un IQ Igual al promedio Por suerte Finn Le da un discurso Muy emotivo A su amigo Convenciéndolo De que debe Desforzarse Para que todos Puedan graduarse juntos Así es como Mash Le pide disculpas A sus amigos Siendo Dot El único Que pensó Que Lancet Dejaría A nuestro prota De lado Quedando como Un tonto Al hacerse El difícil Cuando Mash Se disculpó Dejando todo esto De lado Los amigos Estudiaron Día y noche Llegando El día del examen Cuando es momento De ver los resultados Mash Tiene fe De que se graduará Con sus amigos Y al ver sus calificaciones Logra ver Que su esfuerzo Valió la pena Aprobando Por muy poco Pero la felicidad De todos Desaparece Cuando son informados De que se ha Publicado Que en la escuela Hay un candidato A visionario divino Que no tiene magia Y el pueblo entero Se ha enojado Manifestándose En las instalaciones Todos saben Que el chico Que no tiene magia Es nuestro prota Y quien decide Dar la cara Por Mash No es el director De la escuela Sino que Lemon Quien decide salir Y decirles a todos Que ella es La esposa Del Ella es La esposa Del prota Y para empeorar Todo Dot sale Para plantarle Cara a todos Los manifestantes Pues no dejará Que critiquen A su amigo Solo por una Ideología estúpida Pero como la humanidad Es tonta Uno de los manifestantes Decide tomar una roca Y lanzársela A Lemon Esto hace enojar A Mash Quien quiere salir A partir de su madre Pero es detenido Ya que solo Arruinaría todo Pero Lemon Sabe Protegerse Y quiere proteger A su amado Defendiéndolo Y diciendo Que si lo van A castigar A él También La deben De castigar A ella Pues si Mash Es escoria Solo por no Tener magia Aquellos que lo Critican Por eso Son incluso Peor que escoria Pero esto Solo hace enojar A la multitud Comenzando una Oleada de piedras Que son detenidas Por el prota Pues no permitirá Más odio Sin sentido En ese momento Uno de los manifestantes Decide Atacar al prota Y llevarse Toda la fama Que esto conlleva Pero claramente Desconocía La descomunal fuerza De Mash Recibiendo su merecido Mash solo dice Que él será El mejor del mundo Mágico Y demostrará Que no hace falta Usar magia Para hacerlo Repentinamente Aparece el director Quien le dice A los manifestantes Que no estén Molestando Y que ellos Se harán cargo De Mash Después de su última Prueba del examen De visionario divinos También le dice Al prota Que valore A los buenos amigos Que lo protegieron Delante de todo el mundo Y que debe de Convertirse en Visionario divino Para que no castiguen Aquellos que lo ayudaron Gracias a esto Mash se motiva Aún más Para volverse Visionario divino Y ganarle A quien sea Puño limpio Si quieres que resuma La siguiente temporada Este video Tiene que llegar A los 7000 me gustas Y 700 comentarios Si no tienes Nada que comentar Comenta Arriba la proteína Dale a me gusta Comenta y comparte Para que el mamón De youtube Recomiende este video Que tengas un esplendio día Hasta la próxima